Bienvenidos a Audio Novela Sutaku. No olvides dar like, suscribirte, activar la campanita. Si puedes apoyar donando por Paypal, hay un botón en la descripción del canal. Creo que las hermanas menores realmente podían leer el corazón de su hermano. El concepto de los lazos de sangre es bastante débil, y es inevitable debido al concepto de hermano y hermana, porque sus almas están unidas. Preparé tal monólogo. Lo quiero entregado en este buen día, hermano mío. Sé que es un poco inesperado, pero como es un regalo tuyo. Lo recibiré. Sin embargo, me pregunto cuándo podría usarlo. Pensando en ello, me levanté y le di unas palmaritas en la cabeza a mi hermana Charlotte. Ella luce feliz. Por cierto, hoy es el primer día de clases desde que me inscribí en la Royal Grand Felde Special Grade Magic Academy, larga. Hoy es mi turno, el original Art Zempis. Es una buena idea hacer un alter ego y dejarle la vida escolar a él. Sin embargo, en la confusión de las cosas, nos decidimos por un turno de un día. Hoy, yo estaba a cargo. Me siento pesado. Me arreglé y fui a despedirme de mi hermana, y luego pasé por la puerta. Buenos días, Art Zama. Una doncella de orejas de perro estaba de pie junto a la copia que estaba duemiendo. Frey, ¿por qué estás? Se ofreció como voluntaria para cuidar de mi hermano en el campus. ¿Y por qué me sigue Char? Murmurando, volví a convertir la copia en la figura de la hermosa niña y la puse en mi escritorio. ¿Puedes venir conmigo afuera así? Ningún problema. Dado que es una escuela donde se reúnen los hijos de los aristócratas, se permite que los asistentes la acompañen. Ah, de verdad. ¿No hay aplicación ni nada? ¿Qué hay de tener una habitación para vivir? Y todo eso después. No sería un problema si encontraran un demonio aquí. Se acepta en la frontera con la aprobación de mi padre, pero creo que será un escándalo si se descubre que hay una chica con orejas de perro y cola en la capital real. Por supuesto, no habrá una chica con orejas de perro. Char tomó algo de algún lugar y lo puso sobre las orejas de Frey. Es un paño blanco. Esto se transforma en una diadema estilo Chemomi. La cola está escondida en una falda larga. Eso es todo no, esto definitivamente saldrá. Aunque el digno Frey se volvió un poco lindo. Aún así, como hermano, no puedo negarme a la petición de mi linda hermanita. Pero, si lo haces, tienes que ser minucioso. Hice invisibles las orejas de Frey en una barrera de camuflaje óptico. Oh. Como se esperaba de mi hermano. Aquí, saca la cola es útil. Tenía tanta picazón alrededor de mi entrepierna. Frey se puso de mal humor y se subió la falda, hurgando alrededor de sus caderas para revelar una cola roja tupida. Ya sabes, eres una chica, ya sabes, ese tipo de cosas. Por el momento, haz que la cola sea invisible en la barrera. A decir verdad, en realidad hay orejas y colas simplemente haciéndolas invisibles. Tenga cuidado de no tocarlos. Lo sé, Art-sama ya que puedo hacer esto, prefiero tener a Lisa. Cuando dije eso, Frey grunó. Es cierto que Lisa es adecuada para mi hermano mayor. Cuy es mi inmoralidad no ser deseada por el señor. Es lealtad tomarlo en serio y dedicarme a ello. Pero, Charlotte, ni siquiera negaste y Frey se la comió a los cuatro. Mira hacia arriba, Frey. Solo dije adecuado. No dudo de tu lealtad a mi hermano en lo más mínimo. Charlotte dobló sus rodillas y tomó suavemente la mano de Frey. ¿De alguna manera comenzó una pequeña obra de teatro? Por ejemplo, mi hermano mayor, que fue una copia esta vez, fue atacado por un villano el otro día. ¿Qué harías si estuvieras allí? Obviamente. Aunque es un alter ego, es él quien se usará a sí mismo como escudo para proteger a Art-sama. Lo protegeré y luego cortaré rápidamente las cabezas de los atacantes. Eso es todo. Eres demasiado leal a mi hermano y puedes exagerar. El hermano Copi podría protegerse a sí mismo, pero estoy seguro de que sería mucho más inteligente al respecto. Hum. Ciertamente, el cuerpo reaccionará innecesariamente dependiendo de la situación. ¿Atacaré casi sin hacer preguntas? Yo también lo creo Frey volverá a convertirse en una bestia. Mira, Liza no es buena en los servicios de inteligencia. Fumu. Es cierto que ella es nueva en el funcionamiento de la herramienta mágica de monitoreo preparada por Art-sama. No estoy seguro de sentirme cómodo operándolo solo durante el día. Cuando se trata de descubrir la realidad de la organización secreta conocida como el Consejo Estudiantil Secreto. Oh, entonces todavía estás jugando ese Consejo Estudiantil Secreto inexistente. ¿Qué le pasó a Liza? Sabe magia y es inteligente. En mi opinión, no tiene ninguna preocupación en absoluto. Charles se puso de pie rápidamente y se apresuró a esperar un minuto. Esperando un momento para sumergirse en la puerta de cualquier lugar. Charlotte es ama, allí. No es una puerta al pandemonium del jardín de Aima. ¿Tenemos que pasar por eso? Es como siempre, vamos a él. Está bien. Parecía estar tirando de Liza. Liza tenía una cara inquieta, y sus ojos estaban cerrados con fuerza en el momento de pasar por la puerta. ¿Parece que estás asustado? Cuando le pregunté, Liza respondió disculpándose. No soy bueno en las cosas que no entiendo. Esa puerta es diferente de la transferencia mágica. ¿Cuál es la razón para conectar el castillo con la capital real? Misterio en el espacio-tiempo incluso Aksama no entiende. Siento que estoy haciendo algo mal cuando alguien te asusta con lágrimas en los ojos. Bueno, de cualquier modo voy a explicar la conversación hasta ahora muy brevemente. Sí, obedeceré la orden. Sin embargo, no puedo cuidar de Charles. Le preguntaré a Frey en su lugar. Está bien, prepárate, Charles. ¿No soy tan dulce como Liza? ¿Está bien si juego con tu cola esponjosa? Me escuchaste. Junto a sus chillidos y ladridos, escondo el cuerno y la cola de Liza. Esta es una sirvienta agradable con cabello azul corto. Bueno, incluso si pareces un dragón, eres lindo. Lo estoy haciendo invisible para quienes me rodean, pero en realidad todavía está ahí, ya sabes. Ten cuidado. No es un problema porque es la parte que está fuera de la vista para empezar. Sin embargo, ¿cuál es la lógica detrás de esto? Jun, la visión es cuando la luz reflejada entra en tus ojos. Traté de explicarlo lo mejor que pude. Así es. Esa es la razón por la que el cielo es azul, hay muchos principios en la naturaleza que no conozco. Es asombroso. Art Sama lo sabe. Sí, me descarrilé mucho, pero me alegro de haber logrado entenderlo. Pero, me tomé un tiempo. Voy a llegar tarde si no me voy pronto. Saltarme la clase no es mi objetivo. Tengo que ser juzgado como incapaz mientras muestro un gran esfuerzo. Por eso tengo que prepararme para la clase. Entonces, ¿qué estás haciendo hoy? Mi hermano, esta es la lista de las clases. Ella entregó el papel. Esta es la primera vez que lo veo. La primera clase de hoy es una clase común. Es una reunión de clase. Mi hermana es más detallista que yo. Las clases son opcionales, pero hay algunas que tienen unas 20 personas. Las lecciones básicas, como la educación básica, se toman en unidades de clase. Estoy en, clase C. Se siente a medias. Sí. Es la clase media entre los cinco. Debería haber sido la A más alta si mi mayor. Hermano y pero, no te preocupes. Las clases se reemplazarán en función de los resultados del examen regular, así que la próxima vez. Es seguro que subirás a A. Eso es todo. ¿Existe tal sistema? Me han eximido del examen de ingreso por recomendación del rey. En otras palabras, no es bien entendido por los maestros así como mi habilidad. Hay una profesora que voluntariamente tomó la prueba, pero el resultado no debería haber sido revelado. Por eso, entré a la clase C con por el momento en el medio. Sin embargo, probablemente no sería capaz de seguir el ritmo de la clase más baja. Cuando el joven Charles comenzó a tomar educación para superdotados, también me vi obligado a tomar la misma clase, pero fallé en menos de un año. De hecho, ni siquiera pude entender las palabras en el cuestionario del examen que me dio la profesora Tía. Entonces, la siguiente lección es y teoría de atributos detallados primero. Es una clase más difícil que la introducción. Por lo general, parecen ser los que eligen los alumnos de segundo y tercer grado. Y en realidad, revisé la lista de clases de esquina a esquina. ¿Qué significa eso? Con excepción de las clases comunes de los primeros años, casi todas las clases difíciles se toman en casi los grados superiores. Incluso si la gente fuera de élite y tuviera polos nasales altos, había una o dos clases avanzadas a las que podrían aspirar. Si se especializan en ello ellos mismos. Las habilidades prácticas también son peligrosas. Por lo general, es simplemente un infierno. Oh, sí, por lo general. Como dije antes, mi capacidad académica debería ser desconocida para los profesores. Solo está el hecho de que soy recomendado por el rey. Si elijo solo clases avanzadas, las expectativas crecerán mucho. Suéltalo desde allí. Lo dejaré caer. No voy a ser capaz de poner mis manos sobre él. Le dije eso al rey, pero él no me escuchó, así que y si pretendo ser una víctima, de hecho, no miento, las expectativas se convertirán en decepción. Entonces, el título del complejo de inferioridad será fácil de obtener. Tal vez. Lo haré, charla además, lo es. Las clases son seis de los siete días de la semana. Aunque tengo dos días libres cada semana, sigue siendo un dolor. Sin embargo, charla ha hecho una elección brillante de tener un día sin clases a mitad de semana. Lo sé. Lo sé y mi hermana podría ser una criatura que lee el corazón de su hermano. No esperaba encontrarme con una escena en la que usaría un monólogo como el que charla había preparado para mí tan rápido. No, es más que eso. Está por todas partes para obtener mis pensamientos internos. Acaricio la cabeza de charla. Sin embargo, ella está avergonzada. Para un hombre de su estatura, incluso las lecciones más difíciles no serían suficientes. ¿MMM? Por supuesto, también mantuve el tiempo de clase al mínimo. Del original y no debemos permitir que esto interfiera con el trabajo que está haciendo. ¿MMM? Pensé en Charlie con una cara pequeña y celuda. Una hermana menor no siempre lee el corazón de su hermano. Salí del dormitorio con Lisa. Buen día. El clima es bueno hoy. Una hermosa pongi de pelo blanco me esperaba en la puerta. Es Iris, también conocida como Iris Filia. Al revés. Bueno, está bien. Vas a encontrarte con alguien aquí. Te he estado esperando. Siendo las circunstancias las que son, no veo que otra cosa podría ser. Eso es cierto. Ella no tiene amigos, ¿verdad? Excepto yo. No puedo hablar por el resto de nosotros. Entonces, Iris se volvió para mirar detrás de mí. ¿Qué es ese niño? Ella es una asistente. Lisa. ¿Por qué una pregunta? Bueno, soy amigo de Art, Iris. Saludos. Lisa me miró una vez a la mano que se le ofreció con algo de orgullo. Asentí y ella me estrechó la mano con reserva. Encantado de conocerlo inmediatamente, el rostro de Iris se fortaleció. Y sí. Bueno, si es el asistente de Art, eso es posible. Ella dijo algo significativo y soltó su mano. Por cierto, ¿de qué clase eres, Art? C. La expresión de Iris se volvió nublada. Estoy en A, así que no estamos juntos. A, ¿no es a la clase con la calificación más alta? Tuviste la mejor escritura, pero la calificación general apenas fue correcta. Sí. Yo también tenía un poco de curiosidad. Pregunté y descubrí que la prioridad para la ubicación en la clase se basa en los resultados de las pruebas escritas. Parece que incluso si tiene un bajo rendimiento en las habilidades prácticas, aún se le permitirá hacerlo de forma limitada. No lo sé, pero este tipo debe ser algo grandioso mientras el nivel de magia detenida aumente. Es una muy buena idea saber qué esperar, o eso dice la profesora tía. Por el momento, las clases son diferentes, sin embargo, los edificios parecen ser los mismos. Entonces, le dejaré la guía a Iris y daré un pequeño paseo hasta el salón de clases. ¿Quién es ella? Preguntó Liza en un susurro. ¿No acabas de presentarte? No es eso y Liza miró a Iris mientras caminaba hacia adelante. ¿Es ella incluso una humana? Mis ojos azules brillaron misteriosamente. ¿Incluso un demonio? Liza convirtió sus cejas en la figura 8. Exteriormente, no veo ningún elemento de raza demoníaca. Pero, hay algo acerca de la cualidad de poder mágico que está ya pagada. ¿Hay algún patrón que no puedas ver con tu ropa? Sin embargo, una vez trató de exponerlo a otros. Por supuesto, ella dudaba porque era una niña y, por supuesto, los demonios nunca lo harían. Bueno, francamente, no me importa si Iris es una raza demoníaca o no. No me importa. Sí, no importa quién sea ella, no es rival para Artsama. Sin embargo, no significa eso. Mientras hablaba, Iris llegó a su salón de clases. Cuando miré adentro, estaba Ragaman. Salí antes de que me viera y me dirigí al salón de clases al final del pasillo. Ragaman igual jugador de rugby, ¿pero por qué autor? ¿Por qué? Solo para descubrir que a los asistentes no se les permitía entrar al salón de clases. Lo siento Liza, pero voy a hacer que pases el tiempo por ahí. Dije que debería irse a casa, pero parece que hay resistencia para pasar sola por la puerta de todas partes. Ahora. El aula estaba escalonada, con la mesa del profesor en la parte inferior. Había tres filas de escritorios largos, cinco niveles, que podían albergar a tres personas seguidas. Me senté un poco cerca de la puerta superior. Mi profesor de aula es un anciano aburrido. Mis compañeros de clase parecían estar observándome desde lejos y yo estaba completamente solo. Todos parecían tener miedo de tocar la cosa hinchada, o mejor dicho, tenían miedo de agarrar la colmena. Se refiere a sí mismo como una colmena, cuando ganó contra el niño noble, otros comenzaron a tenerle miedo, bueno, hay varios rumores. Especialmente con la desaparición de Schneider, hay sospechas de que estoy involucrado. Sin embargo, cuando me llaman de nuevo en el campus, lo he logrado hasta ahora a través de la ignorancia y la negación. Terminé de presentarme sin incidentes. No escuché a nadie en absoluto. Voy a abandonar esta clase pronto, así que no tiene sentido hacerme amigo de ellos. Comencemos la clase cuando termine la presentación personal. El profesor aburrido comenzó a repartir papel. Eres consciente de que tus calificaciones están en el medio del paquete, no es así. Si puedes subir o bajar en el futuro, depende en gran medida de cómo pase su tiempo desde el examen de ingreso hasta ahora. MMM? Entonces, significa. ¿Qué has estado haciendo desde el examen de ingreso? Si estabas ocioso, pronto caerás al fondo. Hoy, en la primera lección después de la admisión, mediré su capacidad en la etapa actual. Ese viejo parecía inofensivo y hace algunas cosas desagradables. Es una llamada prueba no anunciada. Sin embargo, apareció una gran oportunidad que no podía esperar. Si no me fue bien en esta prueba, fácilmente podría ser certificado como estudiante reprobado. Los estudiantes en la distancia me entregaron los exámenes, horriblemente. No tienes que tener miedo, ¿verdad? Me despediré pronto. Así que, empieza con la señal, estaba emocionado de mirar las preguntas del examen. ¿Eso? Léelo de nuevo. Sí. Eso es extraño. No es tan fácil, ¿verdad? Así es el rango que el joven Charles fue aprendiendo en el primer medio año después de comenzar la educación para talentos. Es un poco más difícil que eso, pero generalmente puedo responder con un moco. No sabía por las palabras en la oración de la pregunta en la prueba que la profesora tía realizó personalmente justo antes de la admisión. Veo. Ese profesor aburrido, que estaba amenazando antes, en realidad tiene la intención de tranquilizar a todos con problemas básicos simples. Lo felicité internamente mientras lo clasificaba más alto. Esa es la política educativa. Entonces, ¿cómo lidiar con eso es difícil? Si comete tantos errores en un problema tan simple, se sospecha que es intencional. Sigo siendo el hijo de un conde fronterizo. Un poco de educación es natural. De hecho, ni siquiera podía seguir el ritmo de mi hermana. Entonces, es necesario encontrar la línea de nivel más bajo de esta escuela. ¿Es alrededor del 60%? Se trata de la tasa de respuesta correcta. Si ese es el caso, entonces debería considerarse como un nivel de estoy seguro de que no es intencional, pero en esta escuela es un poco I. HMMMMM. También hay cálculo de poder mágico. Es fácil de formular, por lo que es mejor cometer errores en el cálculo y mantener la puntuación baja. Jojo. Es una combinación de múltiples atributos. Puede pensar que es complicado como los conflictos, pero en realidad es fácil de hacer porque el patrón es fijo. Sin embargo, puedo obtener un punto de hucido aquí también. Lo resolví sin problemas. Dejé mi bolígrafo y lo revisé cuidadosamente. Sí, es perfecto. Entonces, por favor recoja las hojas de respuestas le di el papel a alguien que estaba lejos con un paso ligero. Eventualmente, se reunieron todas las hojas de respuestas y el maestro del salón revisó cada una ligeramente. Después de mirar a través de las hojas, miró alrededor del salón de clases. Todos se ven ansiosos. ¿Te asusté demasiado? ¿MMM? ¿Qué, chicos, fue demasiado fácil para ustedes preocuparse por lo contrario? Los resultados son idesfavorables. Los espacios en blanco son llamativos. Incluso si llenaste los espacios en blanco, podrías decir que estabas en peligro. El maestro de salón continuó mirando directamente después de una sonrisa espantosa. Creo que esta prueba la va a pasar mal en la clase B. ¿Va a ser un 50% de media? Pero si es clase A, se puede esperar un 80% en promedio. ¿Entiendes el significado? Sí, no entiendo nada. No 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 eso. Fue súper fácil para mí. Sí, la diferencia de habilidad entre las clases aumenta a medida que subes. El príncipe Rías y otros niños que han estado estudiando desde su infancia son superiores a ti debido a eso. Si quieres llegar a la clase A, los esfuerzos a medias no son suficientes, ¿verdad? Este anciano aburrido sonrió. En tal situación, hay una persona que respondió correctamente alrededor del 60% de las veces. Hay algunos errores por descuido, pero el nivel de habilidad está en el nivel en el que no hay problema para ir a la clase A en este momento. Los ojos del maestro de aula brillaron. ¿Por qué me estás apuntando con esos ojos brillantes? Artzenvis, es maravilloso. Después de todo, su majestad el rey. Sin embargo, la revisión debe hacerse con un poco más de cuidado. Este tío está mostrando una sonrisa sorprendentemente linda. Sabía que era un gran tipo. No puedo creer que estoy en la misma clase. Pero, estarás justo aquí. Quería estar más juntos grandes malentendidos de la gente. ¿No es esta una escuela de élite? A pesar de que es el nivel medio, ¿son tanto? No. Es así. El nivel de la gente aquí no es bajo. Estoy seguro de que mi hermana menor, que había superado fácilmente este nivel cuando era más joven, es demasiado buena. Charles, qué bueno eres. Déjame recomendar a Artzenvis Kun para que pueda pasar a la clase B. No, a la clase A en el próximo examen. Porque mi hermana era demasiado buena, en la primera clase después de entrar a la escuela. Recibí una puntuación alta. Este no es el momento de entrar en pánico todavía. No puedo evitar sentir que el plan de abandono temprano ha sido un callejón sin salida desde el principio. Sin embargo, estoy seguro de que podré recuperarme. Me gustaría pensar que debería poder hacer eso. Si la siguiente es una habilidad práctica, puedo hacer que todos piensen. Todavía es una escoria mágica de nivel segundo. Desafortunadamente, es una conferencia. Pero, es una lectura difícil como las del último año. Voy a tener que cambiar de opinión e ir al salón designado. Por cierto, ¿a dónde fue Liza? Estoy un poco perdido y entro a un salón de clases. Es el mismo salón de clases pequeño que antes. Estaba medio lleno, y todos me miraron a la vez. No mires. Hice contacto visual con uno de ellos. Rápidamente desvíe mis ojos. Ahora, estoy haciendo contacto visual con otra chica. Yo también miro hacia otro lado. Sin embargo, entran un hombre corpulento y una mujer con ropa de hombre, me agarran por los costados y se lo llevan. Son Liza e Iris. Me empujaron hacia abajo en las escaleras, justo en frente de la mesa y en el medio. Hace calor. Oye mujer, no te pegues a actú eres el que se acercó demasiado. Quería acercarme sigilosamente al asiento trasero y ver a Nigme. Si estás tan cerca del maestro, se sospechará que no parpaleas. La puerta en frente del salón de clases se abrió. Es la hora. ¿Están todos listos? La voz digna pertenece a una mujer. Una maestra con túnica negra. Una rubia alta y delgada revoloteó y se paró al lado de la mesa de enseñanza. Realmente no sé cuántos años tiene, pero se ve joven. Sin embargo, los ojos en la parte posterior del monóculo parecen estar apretados. Soy el profesor oratoria Belcam. Mi especialidad es la teoría de los atributos y estoy a cargo de esta teoría de atributos detallados y no importa cómo me llames, y no tienes que ser humilde. Independientemente de eso, puedes reconocer que nuestra relación es la de un maestro y alumno es como un maestro que es arrogante pero amigable. Lo pensé por un momento. No les voy a hablar en términos generales en esta clase. Si no puedes seguirme el ritmo, puedes decírmelo todo el tiempo. Te lo sacaré a golpes de inmediato. Especialmente, la profesora, la profesora Belcam miró lo que parecía ser una lista de nombres en su mano y luego me miró a mí ya a ambos lados. Tres personas que están en primer grado. Pareces tener mucha confianza, pero prepárate para que te despidan de inmediato si tienes problemas con tus preguntas. Nos amenazó desde el principio. Pero bueno, me conviene que quiera salir temprano de la escuela. Si tengo suerte, me echarán del aula a los pocos minutos de empezar. Por cierto, ¿por qué me miras fijamente? Art Zempi si parece pertenecer a ese maldito laboratorio de lentes Chibi. Seré particularmente cuidadoso al enseñarte. Tiene sentido. Profesora Tía, se supone que no debe salir de noche sin la luna. El profesor Belcam con libro de texto en mano, comenzó a escribir algo en la pizarra. Hoy hablaré en detalle sobre las combinaciones de atributos y sus efectos. No hablaré de los conceptos básicos del conflicto. Es un enredo entre atributos primarios y atributos secundarios. Iris Filia, ¿cuáles son tus principales atributos? Chaos MMM. Por cierto, el suyo es no estándar, atributo adicional. Incluso esa princesa del rayo tiene solo 6 atributos. Sin embargo, el nivel mágico es de un solo dígito, por lo que no es tan interesante. Es realmente un desperdicio y dismordió a los labios. El atributo principal es el que aparece al principio de los atributos mostrados en Mija Cristal. Parece ser el atributo en el que es más buena. De ahora en adelante, se llama un subatributo, y algunos de ellos tienen el efecto de acercarse a la principal atributo, mientras que otros son simplemente útiles. Aunque es más débil porque aparece detrás, se puede decir que es mejor porque no se podría usar a menos que tenga el atributo en sí. Es difícil cuantificar las fortalezas y debilidades de los atributos. Incluyendo los principales atributos. Hace dos años, mi laboratorio estableció un método para medir la triple atributo. Se llama la proporción de atributos. Sin embargo, las muestras de Light y Darkness, especialmente los atributos principales de Chaos, eran pequeñas, por lo que fue una tarea difícil. Eso es lo que significa cuantificar atributos. Si el atributo principal se establece en 100, indica cuánto se puede manipular el atributo secundario en comparación con él. Creo que el fuego de Frey es 100, oscuridad es 60, viento es 45 y Chaos es 22. La raza demoníaca tiene mucho Chaos. Comencemos con la parte fácil. Piense en el doble atributo. Con fuego como atributo principal y el compatible viento como atributo secundario escribió ecuaciones en la pizarra. Estoy empezando a sentir sueño. Protejo que mis párpados no se caigan y lo soporto. Es difícil. La clase continúa, con el profesor y los estudiantes haciéndose preguntas unos a otros. Todos están respondiendo las preguntas. Hay algunas palabras estancadas, pero incluso si las respuestas son incorrectas, si la idea es buena, el profesor Verkamp no las regañaría. Hasta ahora, ¿todo bien? Por lo tanto, las proporciones de los atributos generalmente se calculan para que sean precisas. Sin embargo, hay excepciones para todo. El profesor Verkamp escribe en la pizarra a un ritmo que no puedo seguir en mis notas. Ya me he rendido. En este tema, los números colapsan sólo cuando se usa cierta magia. Por ejemplo, la proporción del atributo fuego aumentó cuando realicé un fortalecimiento muscular del atributo fuego. ¿Por qué es eso? Rías orteas, lo adivinaste. La llamada Rías se pone de pie. Arrugó el ceño y pensó unos segundos antes de anunciar. Un grado de competencia, supongo. Fortalecer los músculos es una magia que usas. Mucho, y te has acostumbrado mucho, ¿no? Como planteamiento no es una vuelta de tuerca, pero tampoco está mal. Pero, la especulación es desacreditada. El profesor Verkamp explica en otra publicación rápida. Oh, no. Estoy seriamente a punto de quedarme dormido. Quiero decir, porque es tan obvio que, estás haciendo cuentas con eso, ¿verdad? Atributo oculto y me quedé dormido y de repente lo dije. El sonido de golpear la pizarra se detiene perfectamente. Art Zempes, ¿qué dijiste hace un momento? Ella me estaba mirando. Lo lamento. ¿Fue demasiado repentino? Sin embargo, tampoco estaba buscando una idea espontánea. No es solo que el nivel de magias mostrara en tres dígitos cuando hice mi propio cristal de mija, sino que también los atributos mostraban incorrectamente. Algunos de los principales atributos y subatributos mostraban con palabras extrañas conectadas entre sí. Frey, por ejemplo, fuego, explosión barra fortalecer oscuridad, viento, aceleración caos, mejora es así. Lo que se mostraba colgando de este atributo conocido se llamaba atributo oculto. Lo que no se muestra es que no hay ningún atributo oculto. La tierra de papá tiene robusto y manipulación, por lo que la defensa se vuelve muy dura y la manipulación del sistema terrestre se vuelve suave. Pero, esto no es sentido común. Es porque es algo que no se puede observar con ese cristal de mija y por lo tanto es invisible para todos excepto para mí. Solo le he dicho a Charlie y al resto de mis amigos sobre esto. Estoy seguro de que no se ha filtrado. Cuando se trata de este tipo de conversación, Charlie lo muerde y hace preguntas con un memorándum. En la mano armó todo tipo de cosas para ver si era un pasatiempo, pero no se lo va a quedar para ella. Probablemente. En primer lugar, dudo que pueda creer esto. Es correcto en términos de demostración de experimentos, pero es un subproducto del proceso original de prueba y error de tratar de aumentar la pantalla de dígitos del nivel mágico. No es una característica que se pretendía usar para esto. Respuesta. No sé, eso no es natural. No se puede evitar. Es posible que me equivoque, así que te daré una respuesta rápida. Creo que hay un atributo oculto que cuelga en los atributos. Por ejemplo, si fuego tiene un atributo oculto como mejora, ¿aumentará el efecto mágico del tipo de automejora? La profesora Verkam abrió los ojos. Tengo miedo. Dejó caer la tiza y el libro de texto en el lugar y se acercó a mí con un tintineo agudo de sus zapatos, y me agarró por los hombros con un grito ahogado. Por eso tengo miedo de tu cara. ¿Por qué sabes eso? La última investigación sobre Weis Oulu. ¿Qué? ¿Weis y qué? Durante varios años, ha estado enviando trabajos de investigación a la sociedad mágica de forma irregular. Su investigación no sólo es la más avanzada, sino que está varias generaciones por delante de la curva. Atributos ocultos. Ah, el atributo oculto del efecto negativo era tan malo. El documento de atributos auxiliares que me enviaron hace seis meses todavía se está verificando. Hasta ahora, no hemos encontrado ningún resultado para negarlo, pero debido al hecho de que estamos procediendo con tanto cuidado, ni siquiera lo hemos informado a la familia real. ¿Y tú qué? Estoy siendo sacudido. Sus percepciones son asombrosas. No sabía que eras una joya. Esas malditas gafas, ella te había echado el ojo antes que yo. Tú. Eres una persona ocupada que está a la vez conmovida y enojada. ¿Por qué no dejas de estudiar magia antigua que era basura y vienes a mí? ¿Qué te parece, Arcempis? Profesor Vercam, creo que el reclutamiento durante la clase es un problema antes que la etiqueta, interrumpió Iris. Iris Filia, eras igual. Si es así, ven conmigo. Siento el potencial de la investigación del profesor Tear. No tengo intención de mudarme. La conversación de empujar y responder continuó por un rato, y finalmente su mano se soltó de mis hombros. El profesor Vercam ridiculizó la atmósfera de belleza fría y sonrió. Quizás eras Weisoulu. Jaja, no, estoy bromeando. Jaja, eso no es el caso. Si eso es verdad. Yo no. Aún así, Weisoulu. También tengo curiosidad de a quién pertenece este nombre genial. Esa es una combinación de alemán e inglés solo porque se ve genial, palo. Lisa, quien rompió con Arce, deambulaba sin un lugar. Le dijeron que podía irse a casa, pero que no quería atravesar sola el misterioso espacio-tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Y ella salió del edificio. Lisa, ¿hay alguien por aquí en este momento? Yaba. De repente, hubo una voz en sus oídos, y Lisa estaba tan sorprendida que estuvo a punto de saltar. Miró a su alrededor pero no había nadie. Oh, ¿esta es Charlotte Sama? Así es. No es tu llamada directa a tu mente, es la magia de comunicación de mi hermano. Eso requeriría una operación masiva, y estoy bastante seguro de que esto no lo es. Lisa es un antiguo dragón que ha vivido durante 300 años. Ha pasado la mayor parte de su tiempo sola, por lo que su espíritu es inmaduro. Sin embargo, estoy bien informado y también experimenté una escala de magia antigua. La magia antigua, que alguna vez floreció, tenía el secreto de intercambiar sonidos e imágenes con lugares distantes. Sin embargo, no debería haber sido lo suficientemente mágico como para aplicarlo en tus oídos. Pero, me pregunto si hubo una magia tan simplificada en el pasado. Como era de esperar, ella no conocía la magia de la mitología. En primer lugar, si no hay nadie más en la habitación, muéstrame mi imagen. El método es, aunque, se explicó de antemano, Lisa escuchó para no perdérselo. No hay problema con la operación, el susto no fue suficiente para despertar las manos inquietas. Cuando se golpeó el lóbulo de la oreja de alguna manera, un objeto delgado con forma de placa apareció frente a ella y la cara de charlote se proyectó en él. No hay señales de personas cerca. Sin embargo, esta magia debe mantenerse en secreto, dijo Art. Liza hizo flotar su pequeño cuerpo y se movió muy por encima del edificio de la escuela central cerca de la catedral. Aquí nadie puede hablar con ella. ¿Está en clase? Sí. No puedo entrar al salón de clases, así que me ordenaron esperar. Mi hermano mayor tiene clases hasta el mediodía, pero hasta entonces, deberías poder moverte libremente. ¿Tienes algo que hacer? Sí. Se le pedirá que recopile información sobre el consejo estudiantil de atrás dentro de la escuela. Tragando saliva, Liza se aclaró la garganta. Fue inesperado que no pudieran entrar al salón de clases, pero tal vez charlote lo había anticipado. Si ese era el caso, era obvio para qué usarían el tiempo. Pero, sin instrucciones, no podía hacer nada por sí misma. Eso también se resolverá ahora. Pero, ¿por dónde empiezo? Es una organización secreta que trabaja en las sombras. Será difícil recopilar información del público en general. En ese caso y esperar. Una horrible sensación de miedo recorrió la espalda de Liza. La reacción al uso de la magia desde abajo. Alguien que llegó justo debajo de Liza a una velocidad tremenda saltó sobre una Liza que flotaba a más de 200 metros. Se omite el canto. Giró completamente el poder mágico para prepararse para la intercepción. Borró la pantalla en la que aparecía charlote, aunque estaba revoloteando en el aire. Alguien fue rápido y se puso justo enfrente de Liza. Oh. Es magia voladora. Qué doncella tan encantadora es, la figura gritó y pasó. Una mujer que parece una niña con gafas. Eventualmente, ella caería por la misma ruta. En primer lugar, presentémonos. Soy Tiarieta Rusey, estudio magia antigua en esta escuela y pasé en medio de decir su nombre. ¿Qué tengo que hacer? No tenía intención de preguntar, pero la voz de charlote volvió. Es profesora del laboratorio al que pertenece mi hermano mayor. Los profesores serán sensibles a los movimientos perturbadores. También es bueno ponerse en contacto y obtener información. Si es así, me pregunto si el señor Hart le preguntaría directamente. Mi hermano mayor obtendrá información más detallada sin tomar medidas cuidadosas. Es frustrante, pero tenemos que hacerlo de la manera correcta. Obtendremos información de ella y luego nos acercaremos a las personas responsables del mal lo mejor que podamos. Sí, mi hermano mayor está unas docenas de pasos por delante, así que no puedo esperar. Ya veo. Liza asiente. Entonces, nos pondremos en contacto contigo no te descubras que eres un demonio. Liza prestó atención y aterrizó en el suelo. Una niña de anteojos gateaba a cuatro patas y respiraba sobre sus hombros. ¿Y estás bien? No, lo siento. Ha pasado un tiempo desde que me he estado fortaleciendo. Soy un poco estúpido, pero estoy perplejo y tiarieta, que había estado ocupada durante un tiempo, gritó Resurrección. ¿Y se puso de pie? Bueno, tengo muchas preguntas que hacer. ¿Cuál es tu interés? No me molesta tomar algún tiempo. No hay forma de que podamos hablar aquí, así que ¿por qué no vienes a mi laboratorio? Aparentemente, ella está interesada en sí misma. Ella pensó en eso mientras la estaban apoyando. Sin embargo, hay límites a lo que uno puede decir. Hay mucho tiempo, pero sería peligroso entrar en la base del oponente. También existe cierto peligro en obtener información. Si eres conocido por ser un demonio, entonces, prepararé té y dulces. Está bien ella no será atrapada por los dulces. Nunca. Un edificio antiguo de dos pisos al que finalmente llegaron después de ser detenidos en un sitio grande. Hay una distancia desde el edificio de la escuela central. Atravesaron una gran sala en el segundo piso. Es una habitación con sofás y mesas desordenadas. Liza se sentó en el sofá cuando se le indicó. Aunque no es visible, no puede sentarse profundamente porque tiene cola. Veo. Veo. Pero, en general, también es un tipo encantador. Estoy seguro de que usted será capaz de averiguar más sobre esto también. No estoy seguro de que me gustaría ver algo así como una sirvienta. Tiarieta habló casi unilateralmente mientras preparaba el té. Liza solo mencionó su nombre y como sirviente de art. Sin embargo, es extraño que seas tan anónimo como eres. Vine del territorio imperial. Oh, eso es todo. Después de la muerte del rey demonio, hay serios oponentes al reino. Estás en una posición delicada. Ella no está mintiendo. Además, al contar una historia que no se puede profesar, será un control contra más intromisiones. Es extraño. Si eres un usuario de la clase Kning Commander en el imperio, puedo encontrar información aquí. Pero, no he oído hablar de una chica llamada Liza. ¿Por qué? Sin embargo, Tiarieta se acerca sin preocupación. Difícil de hacer y, obviamente, si intentas igualar a tu oponente, terminarás hecho jirones. Liza pensó que era un poco forzado, pero trató de detenerse a este ritmo. Tengo algo que preguntarte si, la información es básicamente Toma y Gaka. La información que puedo dar solo es suficiente para revelar su identidad. A ella que lustraba el dorso de sus pequeños lentes, Liza. Me voy a casa no se lo contaría a nadie, solo porque eres un demonio. Yo solo oíe. Liza que flota su cintura se puso rígida. ¿Por qué Ini? MMM. Intenté un poco de esfuerzo, pero parece haber sido golpeado por la reacción opuesta. El sofá de tu espalda está abollado de forma antinatural. Supongo que probablemente hay algo como una cola. Cuando se dio la vuelta, la cola que no podía ver se presionó contra el respaldo del sofá, creando una extraña abolladura. No es magia fantasma, magia ilusoria. Es teóricamente imposible hacer que parte del cuerpo sea transparente en todo momento. Y estabas hablando con alguien cuando estabas flotando en el cielo, ¿no es magia de comunicación? Es magia que la gente no puede controlar, pero si eres un demonio, eso es que... Los escalofríos de Liza no paraban. ¿No es de alguna manera frío? El aliento de tiarieta que pregunta es blanco. Fuiste demasiado intuitivo el aire frío llenó la habitación. Las puertas y ventanas están completamente cerradas al hielo. Entonces, te voy a matar sabía que sería problemático. Sin embargo, no podía pensar en otra cosa que no fuera matar a la persona que conocía su identidad. No, no, esto se siente un poco fuera de mi control. Tranquilicémonos y hablemos. Todos podemos entendernos. Rechazado hola. El té negro recién hecho ya se ha congelado. Tiarieta logró resistir con magia protectora y de autofortalecimiento, pero sus límites estaban a la vuelta de la esquina. Ayúdame. Es cuando ella siempre escupe y busca la salvación de Dios por primera vez. Estío. Es una parada, Liza. O quédate. Un grito ensordecedor sonó por Liza. Charlotte la detuvo. Lo siento, fui descuidado. No, no es responsabilidad de Liza. Fui yo quien lo hizo sin darse cuenta. De todos modos, no se la puede mantener con vida. No, no tienes que hacerlo público. No tienes que ir tan lejos, ¿verdad? Luego, rompe los ojos, los oídos y la boca, y sumerge las extremidades en hielo. No empujes en la dirección de la matanza. Déjame cuidarte aquí. Charlotte dio instrucciones. Parece que estás teniendo una conversación aterradora por un tiempo, pero es una magia de comunicación. Frente a Tiarieta, que está temblando pero con los ojos brillantes. Primera vez que te veo, profesora Tiarieta Rossell apareció una imagen de la barrera de comunicación. Mostraba la parte superior del cuello de una persona que llevaba una máscara blanca. La voz es vaga como si fuera un hombre o una mujer, pero se sentía como una niña. Oh. No solo tu voz, sino tu apariencia. La magia de la comunicación, ¿no? Asombroso. Quiero saber. Olvidando el peligro de su vida, se emocionó mucho. Yo soy Isi, bueno, Weisoul. ¿Tiene sentido para usted? Fuahaya. Se rumorea que es un genio investigador. Bueno, eso tiene sentido. Tengo más de mil preguntas para ti. Tiarieta se olvidó del frío y saltó. Desafortunadamente, no puedo decir mucho. Tengamos una discusión para que tu vida permanezca como está. Es. Oh, sí, lo sé. Después de volver a la realidad, Tiarieta se estremeció como un gatito abandonado. Tiarieta se abraza a sí misma, preguntándose si se puede manejar este clima frío. Quería terminar la historia antes de congelarse. Entonces, ¿qué tengo que hacer para sobrevivir? Valoramos a nuestra gente. Entonces, me gustaría proponerte que te unas al vice-búho y lo haré. Lo antes posible y más cara blanca. La voz sorprendida de Charlotte hizo que Tiarieta sonriera sin saberlo. Ya veo, Vice Owl no es un individuo, sino algo que representa a un grupo de investigadores. Sí, es realmente fascinante. Para ser honesto, me gustaría dejar mi trabajo y mudarme a su base de operaciones ahora mismo. Gracias por explicarme, pero todavía necesito que estés en la academia. MMM. ¿Tiene esto algo que ver con la información que quieres, Lisa? Sí, señor. Pero, antes de que preguntes, déjame decirte que existen algunas condiciones para la participación formal. Bueno, por supuesto. Sin mencionar la confidencialidad y el hecho de que no investigaré sus identidades por un tiempo. Me aseguraré de que sea digno de nuestra confianza durante algún tiempo. Me temo que no soy digno de tu confianza. Soy consciente de ello y estoy dispuesto a darte mi confianza. Sin embargo, tienes que confiar en mí. Charlotte, que está desconcertada, fue complementada por Lisa. Es peligroso confiar en ella como ser humano. Pero insiste en que si nuestros intereses están alineados, no hay traición. Exactamente. No hay ninguna ventaja para mí en exponer el funcionamiento interno de su raza demoníaca. En todo caso, es una desventaja. ¿Qué quieres decir? La raza demoníaca tiene algunos atributos especiales y, por lo tanto, hay algo de magia que solo ellos pueden manejar. Independientemente de si Lisa Chan es así o no, definitivamente debes evitar una situación en la que te capturen. Sería un desastre si te mataran. Es mi opinión personal que la raza demoníaca puede no ser compatible con las personas, pero es mi opinión que deben mantenerse con vida. La profesora Lucian ella es una buena persona, no es así. Hagámoslo ahora mismo, ya que cualquier discrepancia en la comprensión conducirá a un conflicto más adelante. Soy una persona despiadada. La única razón por la que creo que los demonios deberían mantenerse con vida es porque quiero estudiar su magia única. Tengo una fuerte conexión con la magia antigua. En la sociedad demoníaca, había poca conciencia de mantener registros. Las diversas razas tienden a depender de las tradiciones orales dentro de su propia tribu. Cuanto más vive una persona y más fuerte se vuelve, y más individualista se vuelve. Por lo tanto, del lado de aquellos que se oponen a ellos, investigar la magia específica de la raza demoníaca es extremadamente difícil. Humi lo siento, no estoy muy seguro. En el sentido de que eres amigable con toda la raza demoníaca oprimida, ¿no sigues siendo una buena persona? Tiarieta sintió que la máscara blanca era muy joven en términos de mentalidad. Cuando se trata de vida o muerte, por ejemplo, si encuentro el cuerpo de alguien, ya sea un familiar o un extraño, solo diría. ¡Ay, qué desperdicio! ¿Qué desperdicio, eh? No hay límite para la cantidad de información que puedes obtener de la muerte. Las personas, los demonios y los monstruos son valiosos porque viven y hacen cosas. Si están muertos, no hay forma de estudiarlos. ¿Sólo has visto demonios como objetos para estudiar? No exactamente. Todo en el mundo es para que lo estudie, incluyéndome a mí mismo. Todavía no entiendo y Charlotte asintió con la cabeza. Lisa añadió de nuevo. Sus pensamientos son similares a los de la raza demoníaca. Anteponemos nuestros propios intereses. Es por eso que no dudaremos en quitarle la vida a otros si es necesario. No abogó por matar, pero eso es cierto en general, dijo. Por lo tanto, nunca me dedicaría a otra persona. Podemos poner a nuestros semejantes y al señor en la cima. Ahora yo soy. Soy incompatible contigo. No es que no entienda. Es solo que todavía no estoy allí. Tia Dieta se encogió de hombros con frialdad. Al ver el intercambio entre los dos, Charlotte todavía estaba perpleja. No creo que necesites entender. Es una inocencia y pureza que es rara hoy en día. Una inocencia y pureza, que es un ingrediente necesario para un investigador. Es lo contrario a lo que estoy acostumbrado, pero sí, está bien. Es precisamente porque es tan simple que su curiosidad no tiene fin. Una chica que parecía estar en su adolescencia por lo que pude ver. Si este genio, que ya me ha superado, se cría así, crecerá para ser alguien que sacudirá el mundo. Dios mío. Como educador, soy un poco cacharro, pero me gustaría verla crecer. Sin embargo, quería estar en condiciones de investigar con él. Ahora, soy un pensador racional que se promueve a sí mismo, pero ¿crees que estoy a la altura? Los ojos de Charlotte se dirigieron a Lisa. Creo que podemos confiar en ella siempre y cuando los intereses no se inviertan, ¿pero qué piensas, Lisa? Y si haces algún movimiento sospechoso, nos ocuparemos de ello inmediatamente. Me encargaré de ello en esos términos. Vamos a ver y jaja, eres realmente lindo. No molestarás a tus amigos, ¿verdad, Lisa? Familiar. Bueno, lo que está en juego no está invertido. No tienes que preocuparte por eso. Después de todo, Tiarieta se rió entre dientes, temblando de frío. ¿Ustedes tienen una conexión con Shiva? No. Eres muy claro. ¿Dije algo que podría darte una pista? Oh, y Lisa levantó la cabeza. Tiarieta también está en el nivel en el que le preocupaba. Es demasiado honesta. Es medio una farsa, pero, bueno, fue esa magia de comunicación lo que llevó a la confirmación de último minuto. Tiarieta leyó todos los documentos de Weisoul, pero no había nada sobre la magia de la comunicación. Esta es una versión simplificada de la magia que normalmente requeriría extensas técnicas mágicas. Sin embargo, ¿por qué no se investiga en absoluto? Tal vez sea porque no hay nadie en Weisoul que pueda usar esta magia. Hasta donde yo sé, solo hay una persona que conozco que podría lograr una alzaña sin precedentes. Pero, él no parece pertenecer a Weisoul. Si este es el caso, Shiva está en condiciones de proporcionarles tecnología, pero no tanto como un amigo. Por lo tanto, pensé que era solo una conexión. No sé. Admiro su ojo astuto, señora. No me siento mal por el cumplido, pero eso plantea la pregunta. Como él, ¿cuál es tu verdadero propósito? Charlotte hizo una pausa por un momento y luego anunció. Somos el grupo que vela por Shiva y lo ayudamos a difundir su grandeza por el mundo. Somos el grupo de observadores de Shiva para abreviar, el Beobater. También conocida como la Mesa Redonda. ¿Por dónde quieres que empiece? Oh, ¿la Mesa Redonda es el cuerpo principal de la actividad, no? Si ese es el caso, el nombre oficial del grupo debería ser Camelot? Con interrogación de cierre ella estaba murmurando algo. El Beobut, en cierto modo, es un círculo privado de ciudadanos preocupados. Oh, por supuesto y sentí que era inútil tratar de averiguar esta área. No voy a ser miembro de la Mesa Redonda, pero tentativamente me he unido al Beobut, ¿verdad? Tarde o temprano, serás nombrado caballero. Buena suerte. Ay, ay. Eso es algo en lo que trabajar y, de todos modos, la han aceptado como una de los suyos, aunque sea provisionalmente. Entonces, ¿qué esperan de mí? ¿Qué tipo de información necesita? Charlotte ordena su residencia y anuncia gravemente, pero sin ocultar su hermosura. La academia ahora está siendo atacada por una organización oscura. ¿Qué? ¿Conoces alguna actividad dudosa como el Consejo Estudiantil Clandestino o algo así? Ay sí, lo hay. No sé sobre el Consejo Estudiantil secreto, pero escuché que un extraño grupo religioso está trabajando detrás de escena no solo en la academia sino también en el reino. Eso es todo. Detalles. No, pero no está dentro del alcance de mi interés, así que solo escuché el nivel de chismes sobre los maestros de Porco Sensei, ¿verdad? Está bien. Me gustaría que trabajaras con Lisa para recopilar más información con más detalle, si te parece bien. MMM, es bastante complicado, realmente bueno, eso es lo que terminaré haciendo. Lo haré. Entonces, Lisa, no me mires así. Tía Dieta se estremece cuando la temperatura vuelve a bajar. Está a punto de congelarse. Entonces primero, dime qué información tiene el profesor Lucianei. Está bien, tía. Veamos, en primer lugar, sobre la comunidad religiosa y el intercambio de información se produce en medio de una ola de frío. Aquí está toda la historia. Soy Shiba y lo vi. En medio de la clase, la alarma de la sala de monitoreo que habíamos puesto para evitar que los miembros de la mesa redonda se descontrolaran sonó fuerte, solo en mis oídos. Estaba tan sorprendido de no poder saltar, pero no esperaba que viniera de Lisa, quien se pensaba que era la que menos probabilidades tenía de perder el control. Bueno, si hubiera sido Frey, la profesora tía ya se habría reducido a cenizas. Has salvado tu vida. De todos modos, lo es. Así que es el consejo estudiantil de atrás y murmuré para mí mismo para que nadie pudiera escuchar. Escuché que algunas personas apestosas están trabajando detrás de escena en la academia, aunque no es exactamente cierto. Los profesores no parecen haber captado la realidad de la situación todavía, pero ¿no será esta una conversación problemática? Por ahora, dejemos la recopilación de información en manos de la profesora tía y los demás y, si sucede algo, me ocuparé de ello entre bastidores. Seguiré vigilando a Lisa y los demás. Es un poco raro. El grupo que me está vigilando o el grupo que yo estoy vigilando, me pregunto quién me está vigilando. Tras terminar el almuerzo, por la tarde continuaron dos clases prácticas. El primero es disparo mágico, clase de precisión. El propósito de esta clase es entrenar a través de habilidades prácticas para golpear un objetivo distante con un ataque mágico fuerte y preciso. Llegamos a un páramo abierto en la escuela. Er, quiero decir, fallar tu objetivo está fuera de discusión, pero incluso si no puedes destruir el objetivo, no estás calificado para participar en esta clase. El anciano corpulento explicó cortésmente. ¿Es costumbre asustar a los estudiantes en la primera clase? Los estudiantes de esta clase son en su mayoría estudiantes de último año, pero todos tienen rostros fuertes. No tienen una sonrisa en sus rostros. Sin embargo, estaba apretado. Si fallaba el objetivo, reprobaría la clase. ¿Qué clase más tibia? Había cometido un error en la conferencia de la mañana para salir temprano de la escuela. Entonces, tengo que mostrar mi debilidad en el examen de práctica. Pero, esta vez es pan comido. Veo que tienes dos nuevos estudiantes que se saltan las clases inferiores para tomar esta clase. Hola de nuevo. El anciano nos miró a mí y a Rius. Por cierto, Iris no está aquí. Estoy seguro de que no eres el único. No es sorprendente. Es una gran victoria exponer mi desventura desde el principio y obtener una risa sarcástica del abuelo Sensei, quien dijo parece que esta clase fue demasiado pronto para ti, Zemvis. Si alguien me dijera, alguien que quiera hacerlo, yo sería el primero en levantar la mano, ¿no? Entonces, ¿por qué no le damos una oportunidad a Rius Orteasan primero? ¡Wosh! Rius dio un paso adelante con ambos puños cerrados. Es un poco vergonzoso para mí, ya que me gustaría verlo declarar que suspendió lo antes posible, pero aquí va. Al menos a 200 metros de Rius, hay un palo de madera de unos 2 metros de largo. En la punta del palo había una esfera cristalina. Ese es el objetivo. Había una serie de objetivos colocados a intervalos de 10 metros. El otro lado está lleno de tierra, que te protege de la magia incluso si fallas. Los objetivos están cubiertos con una modesta cantidad de magia protectora. No puedes decir que has pasado la prueba si no lo destruyes incluso si da en el blanco, así que eso es lo que pretendo hacer. Rius sonrió irónicamente ante las amenazas superpuestas. Cantó y levantó una mano hacia arriba. Mientras formaba su palma como si estuviera sosteniendo algo, apareció una luz larga y delgada. Vamos, flecha de luz, flecha de rayo. Agitó los brazos como un lanzador de jabalina y disparó una flecha ligera. Las flechas, que atravesaron el aire a una velocidad tremenda, dieron en el blanco con un sonido claro y áspero. El objetivo esférico hizo un pequeño agujero y luego se rompió en pedazos. MMM. Es bastante poderoso. El objetivo también es preciso. Me sorprende que seas tan hábil en el uso de la magia de la luz hasta este punto. Sensei ya sintió con una mirada satisfecha en su rostro y una expresión arrugada. La gente a su alrededor gime. Rius hinchó el pecho como si fuera natural. HMM, buen trabajo, Rius. Buen trabajo. Cuanto más perfecto es el tipo anterior, más soy un AK. Ahora, veamos de lo que eres capaz. Entiendo. Apareció un verdadero golpe. Hice una mueca tensa y enfrenté al objetivo distante directamente con mis ojos nadando ansiosamente. El acto de agucheo ya ha comenzado. Ahora, se supone que solo debo tener el atributo tierra. Entonces, me agaché y puse mi mano en la tierra. Es una magia que convierte esos guijarros en trituradoras de piedra. En realidad, está cubierto con una protección para hacerlo volar, pero en apariencia, es una pretensión de ejercer el nivel más bajo de magia en el sistema terrestre. Susurré algo parecido a un hechizo sobre caca. Todos me miran con expresión interrogativa. Voy a disparar mi magia sin tener en cuenta. Honestamente, no sé cuánto. Por lo que he visto de la magia de Rius, el objetivo no parece ser una gran defensa. Si lo golpeas mal, podrías destruirlo. Es una buena idea poder tener una buena idea de lo que estás buscando. Tú lo sabes. ¿Eh? ¿Hice algo más? No debes usar el flujo de no voy a poder hacer esto. En este caso, debe fallar el objetivo hábilmente y usar suficiente potencia para sumergirse en el relleno. Con cuidado, pretende apuntar al objetivo. Ataque de piedra. Envíe los guijarros volando. Voló con una velocidad zumbante allí. Un poco demasiado poderoso, ¿no crees? Como era de esperar, podrían pensar que disparé magia débil a propósito. Aumenté ligeramente la velocidad de los guijarros. Es difícil ajustar la velocidad ya que no suelo hacerlo. No estoy seguro de si es una buena idea o no, pero fue entonces cuando pensé para mis adentros. Curandero. Un pájaro pasó volando. Un pájaro extraño, del tamaño de un cuervo. Volaba rápidamente a baja altura y se dirigía a mi línea de fuego mágica. No es bueno incluso si redujera la velocidad ahora, no podría evitar una colisión frontal, tengo la sensación. Me costará despertarme si le pego y desparramo mi pequeña vida. Quebrar. Entonces, me detuve. El guijarro se detuvo en el aire y el pájaro pasó perezosamente frente a él. Dios mío, es tan despreocupado. Me encogí de hombros y moví el guijarro de nuevo. Es casi la misma velocidad que antes. HMM. Te distrajiste con un pájaro y no apuntaste bien. ¿Qué tan cerca del próximo objetivo es demasiado cerca para fallar, verdad? Giré mi curso y el guijarro pasó a unas pocas pulgadas del objetivo y quedó enterrado en el relleno. Perfecto. También pude crear la sensación de estar un poco a la izquierda y a la derecha, lo cual es bueno, ¿verdad? Oh no, me perdí. Debería estar frustrado y furioso, pero estaba un poco feliz, así que me di la vuelta con una sonrisa en mi rostro, y fue entonces cuando lo vi. Me di la vuelta, y fue entonces cuando escuché el chasquido. Hubo un pequeño, diminuto sonido detrás de mí. Parece que algo así como una aguja ultrafina golpeó las protecciones defensivas que siempre despliego y las destrozó. Las protecciones defensivas solo reaccionan a la magia similar a un ataque desde fuera de mi conciencia. ¿Quién o cuál es el propósito de esto? No sé si me estaba apuntando a mí o a uno de los estudiantes que se alinearon frente a mí. Amplié mi búsqueda, pero no vi nada que pareciera un maestro. Ese algo parecido a una aguja se hizo añicos, por lo que cualquier información que condujera a ese tipo también se perdió. Oh, ¿no es posible que fuera una bala perdida de otra clase? No lo sabemos de todos modos, así que no sirve de nada, pero lo más importante. ¿Qué está pasando, amigos? SHHH Rius, el profesor y todos en la clase conmigo tienen los ojos muy abiertos y la boca abierta. Hágate. Si te diste cuenta del misterioso ataque. Sin embargo, no pensarán que lo evité, ¿verdad? Si ese es el caso, ¿entonces qué? ¿Acabo de hacer eso? El abuelo Sensei movió la cabeza como un robot oxidado y chirriante y giró la cabeza para mirarme. Acabas de, controlar remotamente. ¿Sí? Lo sabía. No, había un signo de interrogación. Se detuvo y gorgoteó. Aparentemente, no había notado el misterioso ataque, y se trataba de mover la magia que había desatado. ¿Pero por qué? Eso es algo normal que hacer. Frey, Liza y mi papá pueden hacerlo. Nadie dijo una palabra cuando me vieron hacerlo. Tú, un estudiante de primer año, puedes hacer el equivalente a una dificultad de rango B de nivel 30 más y no, eres un nivel mágico 2 en primer lugar, ¿verdad? ¿Cómo diablos hiciste eso? Más importante aún, te perdiste el punto. Tampoco es muy poderoso, ¿verdad? No puedes superar el entrenamiento, señor. E incluso si tu nivel de magia es bajo, aún puedes cubrirlo hasta cierto punto con una armadura especial y demás. Pero espera. Lo siento, gritó el abuelo sensei mientras sus venas se rompían. El control remoto requiere no solo un nivel mágico, sino también una gran dosis de sentido. Un reino que ni siquiera la princesa Flash princesa Gisela o Terreina pudo alcanzar cuando era estudiante. Eso. Tú. ¿Qué, esa mujer no era tan buena cuando era joven? Eso no es el punto excelente. Zempi-san, voy a hacer algunos ajustes especiales en tu menú de entrenamiento. Tendremos que trabajar para mejorar la precisión del sistema de control remoto. Oh, compartiré la información con los otros profesores de las clases prácticas. El profesor se abalanzó emocionado. Y luego vas a arruinar la investigación existente sobre el vínculo entre los niveles mágicos y el control remoto también. Creo que mi especialidad es no. Estoy en mi propio mundo. Eres tan jodidamente increíble. Ryu se me acercó y puso una mano familiar en mi hombro. Pero, oye, en realidad no es así, ¿verdad? ¿Estás fuera de forma o nervioso, o tal vez simplemente no querías mostrar tu mano? ¿No? En cierto modo, la última es la respuesta correcta. Ah, ah, ah. Solo puedo reírme secamente por ahora. Ja, 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 dijo el abuelo sensei riéndose también. Incluso Ryu si los estudiantes se echaron a reír. Ja, 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 ja. La clase está llena de sonrisas y diversión. Aunque, quiero llorar. Es un error. No pensé que sería reconocido como un gran tipo solo por usar mi magia. No me voy a permitir fallar la próxima vez mientras la expulsión anticipada esté lejos. Fui a la siguiente clase con una determinación extraordinaria en mi corazón. El nombre de la clase era Arte Corporal Mágico, nivel de maestría. Obviamente, es malo. Sin embargo, es bueno. Nos vestimos con ropa cómoda para hacer ejercicio y nos reunimos en un terreno que parecía del tamaño de un campo de béisbol. Si Rius está bien, ¿por qué está Iris aquí? ¿No era este tipo un maestro cuando hizo su truco de magia? Hola chicos, es un día perfecto para el trabajo corporal. ¿Tus músculos están en buena forma? Un anciano bastante acalorado y de aspecto sufocante apareció alegremente. Llevaba una camiseta sin mangas y una figura delgada y masculina. Su frente brillaba con dientes blancos que contrastaban con su piel bronceada. Parece que hay algunas personas feroces que vinieron aquí a nivel experto y barrieron los niveles inferiores. Pero, ¿estás bien? Maestría es una exageración a nivel de estudiante, pero eso no significa que no puedas lastimarte si estás preparado a medias, ¿verdad? Obviamente nos está mirando a los estudiantes de primer año. Quiero decir, ¿puedes dejar de posar para enfatizar tus músculos? Ahora, antes de comenzar, permítanme explicar el propósito de esta lección. A diferencia de la antigua forma de combate, donde la magia simplemente se desataba, en los tiempos modernos, ya sea en la guerra organizada o individual, la capacidad de luchar cuerpo a cuerpo es de gran importancia. No es que no sea fanático de esto, pero el hecho de que no sea fanático de esto es algo bueno. Y en el combate cuerpo a cuerpo, las habilidades corporales son fundamentales. Sin dejarse llevar por tu propio cuerpo mejorado mágicamente, sé suave y poderoso, pero hermoso. Así que no hagas esa pose rara, ¿de acuerdo? Es una buena idea averiguar cómo combinar la magia de autorreforzamiento y qué tan bien funciona contigo en los niveles más bajos. Se supone que cada uno de nosotros tiene una comprensión general de esa área a nivel de experto. No voy a aceptar ninguna pregunta básica. Aprender de memoria. Pregúntale a tu cuerpo. Eres un tipo nervioso y ocupado. Entonces, el contenido principal de la clase es un simulacro de batalla. Ya que es el primer día, primero veamos una batalla uno a uno y luego intercambiemos ideas. El profesor miró deliberadamente a sus alumnos, pero estaba claramente concentrado en nosotros tres, los nuevos alumnos. Iris Kun y el príncipe Riu sortea, levántense. Iris se puso de pie. Estaba vestida con mangas cortas y medio pantalón, ambos en negro chic. El ajuste ceñido acentuó los grandes senos y las líneas del cuerpo, y los ojos de los hombres cambiaron de color. Y luego Rius también se puso de pie. Señor, quiero follarme a este tipo, a Luto. Él me eligió. Bueno, no sé cómo me siento al respecto. En resumen, ¿quiere vengarse de hace cinco años, no? Antes de que pueda responder, Iris interrumpió. Esperar. Si está bien nominar, también quiero nominar a Luto. Me ocuparé de ti más tarde. Por ahora, solo retrocede. ¿Crees que estás en una sola pieza con Luto? No creo que tengas suficiente sentido de la urgencia. Tú eres el que va a recibir una patada en el culo. Los dos brillan con sus ojos. Hagas lo que hagas, no me dejes entrar. Normalmente me encogería de hombros para no meterme en problemas, pero esta es mi oportunidad. He sido sorprendido por la conferencia de la mañana y la clase anterior. Entonces, esta vez, tengo que demostrar que sigo siendo un hacker. ¿Es una falta de respeto para tu oponente perder a propósito? Ah, no te importa en absoluto. No es solo una buena idea que la gente se dé cuenta de que lo estoy haciendo a propósito. No va a ser mi único problema si soy desleal a la clase. El maestro de la camiseta sin mangas se cruzó de brazos, pensó por un momento y luego... Si eres tan particular con el señor Zempis, aún prefiero que ustedes dos peleen primero y el ganador juegue contra él. Rius se rió entre dientes, una señal de confianza. Iris dibujó su boca en una línea recta. Ambos, en silencio, se enfrentaron a una distancia de unos 10 metros. Aunque es una batalla simulada, se basa en la suposición de una batalla real. No olvides eso. Entonces, comienza. En el momento justo, cada uno comenzó a cantar. La que fue más rápida fue Iris. No, ella comenzó a moverse en medio del cántico. Desde una postura de Kempo, se acerca a Rius con una velocidad considerable. El rival Rius se encontró con una postura como un boxeador. Iris atacó continuamente. Ella desató el combate cuerpo a cuerpo y las patadas sin pausa. Su carrocería es lisa y libre de residuos. Es una buena idea poder tener una buena idea de lo que estás buscando. Por lo que parece, Iris lo está empujando. El jab de Rius no estaba funcionando según lo previsto, e Iris dominaba sus manos. Poco a poco, sin embargo, hubo espacio en la expresión de Rius, y una pizca de impaciencia se apoderó de Iris. Y el brazo de Rius cayó ligeramente. La parte inferior de la palma con el peso de Iris fue golpeada en el cofre vacío. Pero... ¡Jadear! ¡Maldición! Rius no se asustó y le lanzó un gancho de derecha a cambio. Iris logró atraparlo con la otra mano, pero salió volando. Eso es todo. El maestro levantó una mano y dejó que su voz resonara. ¿Eh? Esperar. Todavía puedo pelear. El brazo que lo recibió parecía estar entumecido, pero ciertamente no se tambaleaba todavía. Pero hey y no, es un juego. Si continúa haciendo esto, el resultado es obvio. ¿Lo sabes, no? Iris bajó los ojos sombríamente. Honestamente, Iris, tus movimientos me sorprendieron. Tus movimientos fueron realmente refinados, ya que te preparaste rápidamente para la batalla con un mínimo de autorreforzamiento y entrenaste tu propio arte corporal. Pero, lamentablemente, cada ataque de Iris es leve. Con tu nivel actual de magia, no podrás atravesar las defensas del Príncipe Rice. Sin embargo, no hay necesidad de preocuparse por eso. Es una buena idea tener una buena idea de lo que estás buscando. Serás capaz de mantenerte al día con esta clase. Iris no perdió su expresión de arrepentimiento ante el consuelo. Ella caminó hacia mí y se sentó de rodillas. No mereces desafiarme ahora. Un destello en el rabillo del ojo. Una bocañada y cae por mi mejilla. Pareces frustrada, Iris, oye, Zempis, eres su amigo, ¿no? ¿Qué? ¿No es tu novia? Tienes que ser un hombre esta vez. Hazlo. Las cosas se están calentando lentamente a mi alrededor. Ja, eso es genial. No es mala idea motivar a Art. Rius aceptó al villano y se ríe irónicamente. ¿Eh, qué es esta vibra de vengar a mi amigo? ¿Por qué están emocionados? No tengo ninguna simpatía por Iris, y no estoy enojado con Rius. Me puse de pie. Y así, mientras sentía la mirada de aplastar al príncipe detrás de mí, desafié el juego a perder. Es extremadamente difícil hacerlo. Supongo que puede ser el calor del momento, pero ¿qué tal el hecho de que él es un príncipe y, sin embargo, odia a Rius? En la atmósfera de no querer decir, en realidad, yo también soy un príncipe, di un paso adelante frente a Rius. Príncipe Rius, ¿necesitas tomar un descanso? No lo necesito. Rius se concentró más como si el ruido ya no estuviera en sus oídos. He estado esperando este día. Sus ojos brillan con pasión. Para ser honesto, no estoy seguro de cuán fuerte soy en este momento. Todo lo que me preocupa es lo bien que estoy a la par contigo. Sin embargo, voy a darlo todo. Lamento decirte lo desgarradoramente determinada que eres, pero estoy lista para perder. Canta me gusta. Bueno, sé fuerte o algo así. Luego, configuré una protección para mí y esperé a que estuviera completamente preparada. Si voy a perder, no necesito magia, ¿verdad? No lo creas. Si vienen hacia ti con todo lo que tienen, si no haces nada al respecto, te vas a lastimar gravemente. No quiero tener dolor. Mi automejora a través de mi magia de barbera se ha mejorado desde hace 5 años. Antes, era como un traje de exoesqueleto y cubría todo mi cuerpo con protecciones. Es una pseudomejora por así decirlo. Ahora, cada célula, hueso y tejido muscular están protegidos individualmente, y mi propio cuerpo se ha convertido en algo mucho más grande que una persona ordinaria. Mis 5 sentidos y mi sistema nervioso también son asombrosos. Hasta ahora, puedo seguir el ritmo de Frey de la raza demoníaca como oponente con facilidad. Desarrollé una fina capa protectora en mi piel y estoy listo para empezar. Es una suerte que pude ver sus movimientos primero. Parecía bastante serio al respecto, y si ese es el caso, sé exactamente lo que tengo que hacer. Si Rías estaba en modo serio antes, entonces, francamente, incluso yo puedo ganar. Mi nivel de magia es solo 2, pero hay hechizos de protección que pueden hacer cualquier cosa con efectos deliciosos. Es bueno que los relacionados con el autorefuerzo sean especialmente excelentes. Después de todo, una vez que creas una protección, no necesitas poder mágico para mantenerla. Todo lo que tienes que hacer es decidir sobre la función y dejarlo solo, para que puedas crear tantos como quieras. No hay nada de que preocuparse, incluso si son millones. Si era un combate uno contra uno con las manos vacías, no sentía que pudiera perder contra un estudiante. Pero, no debería ganar. Necesito perder espectacularmente, aún más espectacularmente. ¿Qué? Esta vez no lo arruinarás. Atientas con el viento a merced de los movimientos de mi oponente, tomé el ataque de Rías de frente. Es perfecto si quieres volar por los aires o algo así. Parece que esta lección fue demasiado pronto para ti, Zempis. Y si tan top sensei se ríe de ti, ganas a lo grande. Rías, tu venganza termina aquí. Es hora de que dejes tu obsesión conmigo. Aquí vengo. Rías terminó su canto y tomó una postura como un boxeador. Entonces, se apresuró hacia adelante. Vino hacia mí con un avance frontal sin ningún truco. Qué espíritu y bondad. Se acabó rápido y estoy salvado. Ni siquiera hay un hat, y mi puño derecho se aprieta. Mi autofortalecimiento está mucho más avanzado que hace cinco años, y parece que estoy hambriento de un ajuste de cuentas con el pasado con un golpe desesperado que rompe rocas. ¿Y si golpea, dolerá? Bueno, rara vez he tenido un ataque directo a mi cuerpo. Porque puedo evitarlos. No había necesidad de que me golpearan, ¿verdad? Puede que estés orgulloso de no tener la intención de perder en una pelea de albóndigas, pero recuerdo que Frey dijo algo como, si eres un humanoide, tu poder se reduce considerablemente. En términos de movimiento en sí, Frey es definitivamente superior a Rias, pero podría ser que su poder de ataque sea el opuesto. Porque Rias ha crecido. Hace cinco años, todavía estaba limitado a usar los cuatro atributos básicos, pero ahora ese tipo puede agregar más poder con el atributo de luz. ¿Puedo tomarlo en serio y mantenerme a salvo? No es bueno. Mi cuerpo está gritando a evitar. No no no. Vamos hombre. Aquí es donde mostramos nuestro temple. Pou. Lo tomé directo a la cara con voluntad de acero. Al mismo tiempo, me volé hacia atrás. Sí, gracias a Dios que no dolió. Así las cosas, rodé sin contemplaciones y caí de bruces. En lugar de sentir dolor, debería pretender estar inconsciente. No me moví, ganador, príncipe Rias. Esperé la declaración. Sin embargo, tenía curiosidad por mi entorno, así que miré a mi alrededor. Conecté las salas de vigilancia transparentes con las salas retinales para obtener una vista de pájaro desde la perspectiva del dron. Los estudiantes están zumbando. Rias me miró, atónita. Se frota el puño derecho aturdido, pero creo que empieza a sentirlo. Entonces, el maestro nos miró a Rias y a mí, suspiró y gradualmente levantó una mano. Fin del partido. Allá. Rias debe haber estado convencida de la victoria. Apretó el puño y lo miró, y fue entonces cuando... ¡Oh, mierda! No otra vez. Salté inmediatamente me abalancé sobre Rias. Lo agarro por los hombros y tiro de él hacia abajo, luego me doy la vuelta y lo acuesto. ¿Qué? ¿Eh? Tanto el profesor como Rias se sorprendieron. Estoy seguro de que podrá encontrar una gran cantidad de información sobre esto. Es una buena idea pasar un buen rato. Es una muy buena idea tener una buena idea de qué hacer, pero esto fue lo primero que me vino a la mente. Sin embargo, ¿cómo puedo explicar esto? Es obvio que me han sacado de la cama como mapache. Mientras me desplomaba, el maestro, que había estado parpadeando, recobró el sentido con un sobresalto. ¡Ja ja! Esto es una sorpresa. Ya veo, Zempiskun, has entendido correctamente el significado de asumir una batalla real. He dicho que... El comentario continúa mientras todos, incluida Rias, asienten con la cabeza. Te atacan deliberadamente y pretendes estar inconsciente para tomar a tu oponente con la guardia baja. Entonces, aprovechaste la oportunidad. Correcto, no tenía la intención de hacer eso en absoluto. Después de la muerte del rey demonio, los enfrentamientos a gran escala con la tribu demonio han cesado en estos días, y la caballería se ha convertido en una formalidad que se celebra. Sin embargo, por naturaleza, no existe la cobardía en el campo de batalla. Has tratado de enseñar todos que tal tendencia es tibia. Entonces, verás, no quise hacer eso en absoluto. Me alejé de Rias y abrí un puño. Una aguja fina y microscópica, del tamaño de un cabello. Lo mismo que se había soltado en la clase anterior. Entonces no sabía a quién estaba dirigido, pero esta vez estaba claramente dirigido a la espalda de Rias. No es de ninguna manera obligatorio ayudar a Rias, pero sería una pena que algo sucediera y yo fuera sospechoso. Quería una prueba, así que solo tenía que conseguir esto, y esa es la única razón por la que pude derrotar a Rias. No sé qué estoy haciendo aquí. Pero, tienes pruebas. Quizá podamos sacar algo de esto. He clavado la aguja en el tejido del espacio-tiempo. Eres un hombre difícil de vencer, ¿verdad? Pero, no estoy decepcionado. Un día te alcanzaré. Rias se puso de pie rápidamente. Ahora, caballeros, démosle un aplauso a Zen Pisan. Los aplausos estallan ante la voz aguda. Ah, tengo que reírme de nuevo. Esto sucedió debido a que alguien me atacó con una aguja extraña. No es mi culpa. Voy a averiguar quién está detrás de todo esto. No perdonaré a nadie que interfiera con mi plan de retiro anticipado. No perdonaré a nadie que interfiera con mi plan de retiro anticipado. Apesta en mi primer día de clases, fui arrastrado por una tormenta de elogios. Debería haber sido identificado como un mal desertor, pero... La situación fue un gran revés para mi plan inicial de abandono. Celebré una reunión de emergencia para cambiar la situación. Sin embargo, solo estábamos yo y la copia. El lugar estaba en el bosque detrás del dormitorio. La insonorización es perfecta con las barreras. Le he pedido a Lisa que se quede en su habitación. Es imposible. Déjalo. Eres una copia de mí y te estás rindiendo demasiado pronto. Eres un desertor por naturaleza, ¿no? También vas a la escuela cada dos días. ¿No puedes durar cinco años? No, 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 es tu culpa para empezar, ¿no? No lo haré. Vas a limpiar tu propio desorden. Si hubieras estado presente, esto no habría pasado. Sí, después de eso, estás fuera. Eso no es razonable. Deja de quejarte, idiota. Es estúpido llamarme estúpido. ¿Qué? ¿Qué? Nosotros maldiciéndonos el uno al otro. Si lo piensas bien, es solo un imbécil que abusa de sí mismo. No puedes tener una discusión constructiva desde el principio si te lo preguntas a ti mismo. Darse cuenta. Eso primero no sé si te has dado cuenta o no, pero perderás los nervios y dirás. Bueno, ¿qué vas a hacer al respecto? Entonces, ¿qué vas a hacer en realidad? Si saliera ahora y dijera no puedo hacer nada, teee, la gente pensaría que estaba bromeando, ¿verdad? Esa es la cosa y una vez que se reconoce tu habilidad, no puedes simplemente tomar atajos y parecer que lo haces a propósito. Lo único que puedo hacer es mostrarles que estoy en mi límite. El resto del tiempo, la gente que me rodea crecerá y seré yo quien se quede atrás en términos relativos. No puedes darme un sermón, pero si estoy en el trabajo, en realidad no puedo hacer nada. Estoy muy contento de escuchar esto, pero me han informado que las clases de mayor rango pueden traer sus propias herramientas mágicas. Fue. La copia de Arruto está horrorizada porque parece haberlo olvidado. Yo soy el que solo recuerda lo que es conveniente. Es triste. Sin embargo, no siempre es fácil manipular los detalles, así que nos fijamos en el horario de clases y discutimos una y otra vez. Soy el cuerpo principal el primer día de la semana como hoy, y tú eres la copia mañana. Me salté el día medio de la semana cuando no había clases y el cuarto día de la semana era una copia y el quinto era mi elección. Este mundo también tiene una semana de siete días, siendo el lunes el primero y el domingo el séptimo día de la semana. En la academia, los fines de semana sexto y séptimo estaban libres de clases, pero generalmente la semana libre era solo el séptimo sábado. Va a ser un día muy largo y se derramó la copia. En el peor de los casos, tendré que seguir adelante con estoy cansado de las relaciones y estoy deprimido. Eso es suficiente y bien. Me gustaría eso. No quiero meterlos en problemas. Solo esperaré y veré cómo va hasta el examen de mitad de periodo del primer semestre. Veré cómo va hasta los exámenes parciales del primer semestre. Haré lo mejor que pueda también. Sin embargo, la reunión del grupo de trabajo terminó con la tensión en el fondo. Sin embargo, siento que me estoy olvidando de algo. La copia asintió con la cabeza ante mis palabras. ¿Qué era? Bien y recordé mi día como un ohum. La aguja. Nosotros gritando al mismo tiempo. Sí, sí. La parte sobre la aguja que persiguió a Rías. Casi lo olvido. Estoy bastante seguro de que fue su culpa, después de lo que le hizo a mi plan. Puedes revisar el paquete mañana. Me quedé sin tiempo para advertir a las personas involucradas. Rías terminó su práctica voluntaria después de la escuela. Se duchó y se refrescó, luego caminó hacia el carruaje. Hoy fue sin duda un buen día. Finalmente se encontró cara a cara con el hombre que siempre había admirado. Además de eso, era una repetición de una pelea física de hace cinco años. El resultado fue sólo una demostración de la diferencia de poder, pero aún así estaba satisfecho. Es increíble lo mucho que ha cambiado. Antes, hace cinco años, habría sido incapaz de aceptar la realidad, tal como lo estaba hace cinco años, y simplemente se habría sentido frustrado y lastimoso, odiando a su oponente y abrazándose a sí mismo con las llamas de los celos. Sin embargo, en poco tiempo, el odio y los celos se convirtieron en envidia y la búsqueda de la fuerza. Quería ponerse al día con esa espalda algún día. Sin embargo, hay un recordatorio. Concedido, tampoco pude preguntarle hoy, una orden estricta de mi madre. El momento de obtener información sobre el guerrero negro no identificado que operaba en el territorio de Lord Zempis de Art estaba fuera de lugar. Soy autoritario en clase y Art se irá tan pronto como termine la clase. Tengo que producir algunos resultados pronto. Me siento pesado. Lamento estar a punto de involucrarme en un lío extraño. Con un giro de los acontecimientos, mis pasos se hicieron pesados y finalmente llegué al palco real que me estaba esperando. Entré por la puerta que Gosa había abierto. Gracias por su ayuda. Llegas tarde. ¿Por qué está mi hermana aquí? Mi hermana, Marianne, estaba sentada en un asiento pequeño. Está bien hacer esto de vez en cuando. No estoy permitido en el palacio en este momento. Si quieres hablar conmigo, ¿por qué no lo haces en el campus? Más bien debe ser aquí. La puerta estaba cerrada y él se sentó con Marianne a cierta distancia. Uno de los entrenadores miró a través de la pequeña ventana del frente. Eran los designados por la reina madre. No había forma de que pudieran tener una conversación privada justo al lado del vigilante. El carruaje avanzó con estruendo. Cuando se le habló, Rías devolvió la conversación de manera breve y rápidamente descartó el tema. Salió del campus, y después de un rato, la conversación se interrumpió, y estaba escuchando el sonido de las ruedas en silencio. El sonido cesó. Entonces, de repente, un hombre vestido completamente de negro apareció en el asiento frente a mí. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste aquí? ¿Transferencia espacial? No puedo pensar en nada más. El hombre levantó una mano para controlar a los dos hombres mientras se preparaban. Siento sorprenderte. Soy Shiva. Soy un ejecutor de la justicia. Rías jadeó ante la voz que sonaba como múltiples voces superpuestas. No sabía el nombre, pero estaba seguro de que era el guerrero negro que trabajaba en la oscuridad en el territorio de Lord Zempis. No esperaba que el hombre mismo apareciera frente a mí. Bueno, hagamos esto rápido. Tragando saliva y aclarándose la garganta juntos, el hombre le dijo con total naturalidad. Príncipe Rías, ¿estás siendo atacado qué? Solo dos veces hoy he visto estas cosas volando hacia ti. El hombre levantó la mano. Parecía estar pellizcando algo con dos dedos. Esforcé mis ojos para ver más de cerca. ¿Y una aguja? Dicen que son como agujas de metal, delgadas como un cabello. Ambos parecen haber aprovechado el momento en que te tomaron por sorpresa en medio de una clase práctica. No hemos atrapado al tipo. No sabemos por qué. Hacer. ¿Tienes alguna idea de lo que era? Hay muchas personas en el reino que se sienten incómodas consigo mismas como el próximo rey. Con el rey y la reina en desacuerdo entre sí, hay fuerzas que quieren ampliar aún más la brecha. Hay demasiados para saber. Pensé que el hombre se reía. La aguja ha desaparecido y se ha ido mientras bajó la mano. Eso es todo lo que voy a decir. Sí, de ahora en adelante tendrás que ser más cuidadoso en el campus. No siempre estaré ahí para ti, ¿sabes? ¿Vas a dejarme vivir esta vez porque tú estabas allí? Sí, pero no es gracias. Es sólo la forma en que sucede. No tengo derecho a ayudarte, pero no podría dejar herida a una persona inocente frente a mí. Después de todo, soy un ejecutor de la justicia. Un hombre extraño que adopta una pose extraña con un movimiento. Me gustaría darle las gracias por eso. Me gustaría hacerle algunas preguntas más también. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo en la capital real? No curioses. Y, por favor, absténgase de contarle a nadie sobre mí. No me pides que me lo guarde para mí, miró detrás del hombre. A través de la pequeña ventana, algunos de ellos escuchaban la conversación dentro del vagón. Sí, hemos evitado que el sonido se filtre. Ni siquiera puedes oír los sonidos del exterior, ¿verdad? De hecho, no se oyó ningún sonido del carruaje que avanzaba después de que apareciera el hombre. Bueno, entonces, adiós. Esperar. Bueno, en realidad, me han pedido que te investigue. ¿Por qué estoy tratando de ser tonto y honesto? ¿Te debo un favor por ayudarme? No, mientras no pueda estar seguro, no lo es. Es sólo que no puedo dejar de temblar todo el tiempo. Mi instinto me dice que no hay nada que pueda hacer para derrotar a este hombre. Al igual que la reina madre, tal como él. ¿A mí? ¿Oms? Era una pregunta obvia. Tenía miedo de que si respondía honestamente, podría convertirse en una chispa que incendiaría la ciudad real. Madre, ella, pero, no pude evitar decir. Ay, esa mujer. Eso está bien, entonces. ¿Eh? Tengo una historia con esa mujer. ¿Entiendes mi movimiento? Entonces, es una reacción natural. Pero bueno, no sé si dejaría que su hijo, que es estudiante, lo hiciera. Mi tono estaba un poco destrozado. ¿Estás seguro? Ella no puede hacerme nada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Fue porque estaba convencido de que no estaba mintiendo en su forma confiada de hablarle a la princesa del rayo más fuerte del reino. De todos modos, no voy a darte ninguna información sobre mí. Puedes decirme lo que conociste hoy. Ah, pero no querrás decirle que me dijiste que me estaba buscando, ¿verdad? Ella da miedo, ¿eh? De alguna manera, sintió una distancia mental más cercana, y el temblor de Rías se detuvo antes de darse cuenta. Entonces, esta vez, adiós. Sin embargo, el hombre desapareció en el aire en una extraña pose de brazos cruzados, y luego desapareció, como si se derritiera en el aire. Con un chirrido, la puerta corredera se abrió. Finalmente, la puerta se cerró con un chirrido. Se fue y... Tal vez tú sepas y entonces, cuando apareció, no es una transferencia espacial, quizás el hombre se había colado con Rías desapareciendo mientras viajaba en el carruaje. No es como si hubiera desaparecido por completo. Bien y volvió el sonido de la rueda. Durante un rato, escuchó en silencio el sonido del carruaje en marcha. Mi nombre es Art C. El cuerpo principal me pidió que fuera al laboratorio de la profesora tía por la mañana. Lisa está conmigo. MMM. Estoy seguro de que esto es algún tipo de herramienta mágica. Es realmente algo muy delicado. Tan pronto como llegó al laboratorio, dijo. Recogí algo extraño, y le mostró a la profesora tía la misteriosa aguja. Le dispararon a Rías. No tenemos idea de qué es, así que pensamos en mostrárselo a un experto. ¿Tienes alguna idea de lo que es? No intentarías hacer una aguja tan delgada a menos que tuvieras una agenda específica. Cuando se revele la magia, sabremos para qué sirve. Las gafas de la profesora tía brillaron. Sigamos con el análisis. De nada. Me muevo de una habitación a otra. La mayor parte del tiempo, todas las habitaciones están abarrotadas, pero es un laboratorio medio abarrotado. Hablando de eso, Art, ¿alguna vez has oído hablar de Weisoul? Nota. Corrección realizada. Viceoul igual Weisoul, con una mirada de soslayo a Lisa, quien de repente comenzó a inquietarse, respondió en voz baja. Lo escuché por primera vez en clase ayer. Como un genio de la investigación no identificado. ¿No sabes mucho sobre eso? Totalmente. Lo devolvió con un breve HMMM, pero en un susurro, miró a Lisa y dijo algo como, Ella no es. Lisa asintió levemente con la cabeza. Sin ninguna persecución en particular, la profesora tía se lleva la tela negra que estaba colgada en el escritorio en la esquina de la habitación. Apareció una mesa de 50 centímetros cuadrados con un patrón de cuadrícula, como una mesa de dibujo. La profesora tía le colocó la aguja y cerró todas las cortinas de la habitación. Solo estaba débilmente oscurecido por la luz de los candelabros. Por la forma en que lo ves, parece que esta es tu primera vez con un dispositivo de evaluación. ¿Qué es eso? Como su nombre lo indica, es una herramienta de lanzamiento de hechizos que analiza la magia hecha a un objeto. Es una excelente herramienta que puede analizar con precisión los atributos y, en algunos casos, los efectos especiales que se le dan a un objeto. Es incluso más valioso que el cristal de Mija. Lo has tocado durante mucho tiempo. Es esencial para el estudio de la magia antigua. Tuve que trabajar muy duro para tener en mis manos algunos. Fue muy difícil de encontrar y estaba deprimido. No quiero oír los detalles. Solo unas pocas personas en la academia saben que lo tengo en mi poder. ¿Te lo guardarás para ti, de acuerdo? Mientras lo decía, puso su mano en la platilla. La luz de repente brilló. La luz parpadeó por un momento, y luego se emitió un rayo de luz. Encontrarás muchas letras en la pared en un borrón. ¿Qué es esto? Eran letras que nunca había visto antes. La que respondió primero fue Lisa. Soltó, como si no lo hubiera pensado. Lenguaje antiguo, pero, ¿esto es? Esa es mi chica. Es un idioma antiguo, también conocido como Shinjo. Los expertos pueden leerlo fácilmente, pero las letras enumeradas allí están muy alejadas de la gramática del idioma sintoísta. Los expertos se reirían y dirían que es un desastre. No puedes leer eso. Hay una ley, por cierto. Piensa en una letra como un símbolo y conviértela en un número. Los separas de acuerdo con las reglas y los vuelves a convertir en letras, y luego puedes leer el significado. ¿Es como convertir un lenguaje de máquina en un lenguaje de programación? No estoy muy seguro pero es mucha información. Es complicado y HMMM lo está convirtiendo y leyéndolo en su cerebro. Va a tomar un tiempo, dijo aturdida. ¡Ey! Hay jodidos vasos pequeños aquí. ¿Eres? Salga. Una voz enojada sonó en la distancia. Por aquí. Ella no está aquí. Entonces de esta manera. No, bueno y la voz de una mujer digna, como si la hubiera escuchado en alguna parte, se acercó gradualmente. Aquí estás. La puerta se abrió con un golpe. Una hermosa persona con cabello largo y rubio, vestida con una túnica negra. Llevaba un par de anteojos y la reconocí como yola, ora. Hola ora. ¿Quieres verme? No omitas el resto de mi nombre. Mi nombre es Oratoria Belcam. Oh sí. Gracias por tu ayuda en la conferencia de ayer, gujiji gujiji. Oh. Art Zempis también estaba allí. Igual de bien. Él lo tomará. Cuando Lisa se paró frente a mí, la profesora Belcam me miró con una mirada inquisitiva en su rostro. ¿Sigues siendo brusco, no? ¿Estás tratando de llamar la atención por tu talento e invitarme a tu laboratorio? No, no puedes. No te daré ninguno. ¿Puedes dejar de tratarme como si fuera una especie de objeto? HMM, tal talento para la magia antigua es un estudio muerto en... ¿Qué, todavía estás evaluando? Mu. El profesor Belcam mira fijamente una serie de letras en la pared. No parecen llevarse bien, pero no parecen sospechar del dispositivo de evaluación. Me pregunto si ella sabía. Y oscuridad y caos. Una maldición. Eres un gurú en el campo de la investigación de atributos. Lo has leído desde el principio. No me alagres. Es repugnante. Sin embargo, esto es y qué abominación. Sí, el veneno mineral invade el cuerpo y el efecto de la maldición impide la curación. Claramente tiene la intención de matar. Y, para hacerlo sufrir tanto. Es de muy mal gusto. El profesor Belcam parecía sombrío, como lo había hecho desde el principio, pero más sombrío, y se acercó al dispositivo de evaluación con paso largo. La aguja, ibas a disolver esto en tu cuerpo y esparcirlo por todo tu cuerpo. Así parece. Ahora, Art-San, ¿dices que recogiste la gota? ¿Pero podrías tener alguna idea de para quién estaba destinado? Y bien. No sé. No estoy mintiendo. Fue lanzado a Rías, pero podría haber estado dirigido a otra persona y falló. Creo que es casi seguro, pero como era de esperar, no podemos decir a la ligera que apuntaron al príncipe Ate País, ¿verdad? Más importante. ¿No tienes idea de quién es el culpable? Contestó el profesor Belcam. La maldición en sí es una técnica absurdamente avanzada. Es difícil para los estudiantes. Además, cuando se trata de aquellos con oscuridad y caos, incluso los maestros son limitados. El candidato más probable es Horachan. Es el cuádruple alto avanzado de cuatro atributos, que los agrega a fuego y agua. No omitas el resto de mi nombre. Además, no soy yo. Bueno, no eres tan sórdido. Estás demasiado limpio, lo cual es bueno y malo, y eso es malo. Cuando era estudiante, si tuvieras la determinación de patear a tus oponentes a la acera, yo no te habría agotado. Bueno, me has superado. Pero, como investigador, estoy muy por delante de ti. ¿Qué? Si estuviéramos haciendo la misma investigación, creo que sería mejor que tú, ¿verdad? Gooo y tú. Eso es lo que no me gusta de él. ¿Por qué estás tan distraído con la magia antigua si sabes de lo que estás hablando? La magia moderna es tan predecible, ya sabes. La magia moderna es tan descabellada que sabes que la magia antigua es más interesante. Tienes un don, y no eres y los dos chillan y chillan. Principalmente, sin embargo, es el profesor Belkham. Un, entonces, ¿quién es el asesino? MMM. Como dije antes, es difícil imaginar al creador como un estudiante. Un maestro, por lo menos, si supiéramos a quién apuntan y sus motivos, creo que nos acercaríamos más a la imagen del culpable, pero, hay profesores que podrían hacerlo sin emocionalismo. Sin embargo, también podría ser un trabajo externo, ¿sabes? ¿Lo trajo al campus? Ambos negaron con la cabeza juntos. Fue la profesora Belkham quien abrió la boca primero. Dije, el que lo hizo. El creador y el hacedor pueden no ser la misma persona. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? La aguja registró no solo un efecto de maldición, sino también rastros que la habrían hecho volar. El sendero muestra que magia es posible que haga un estudiante. Incluso indica que se saltó el nivel de estudiante. Bueno, ¿estás diciendo que una persona increíble de afuera hizo una aguja maldita y el estudiante que la recibió fuera del campus envió mágicamente la aguja volando hacia otra persona? Así es. Estás respirando perfectamente. Sin embargo, hay muchos estudiantes por ahí. No tienes ni idea, ¿verdad? Ambos sonrieron al mismo tiempo. ¿Están realmente cerca? El sujeto es un atributo del viento, pero el agua y la oscuridad lo hacen más encubierto. Eso lo reduce a dos dígitos en el peor de los casos. Eso es mucho, ¿no? ¿No puedes reducirlo aún más? Ambos vuelven a cruzarse de brazos al mismo tiempo y gimen. Y el orden en que hablan sigue siendo el mismo. Tengo una proporción aproximada de atributos, pero... Es exactamente lo mismo cuando estás probando a todos. Entonces, eso es lo que es una proporción de atributo. El que cuantifica las fortalezas y debilidades de los atributos que tienes. Entonces, es fácil de entender. ¿Me puedes decir eso? Este cuerpo puede medir con precisión la proporción de atributos. Podemos hacer esto de un vistazo, por lo que podemos verificar a cada estudiante allí sin una segunda mirada. El cuerpo principal. ¿Es más fácil tomar una clase en silencio o sentarse en una escuela grande y buscar gente? ¿Cuál sería más fácil? Me dije a mí mismo que era mejor estar solo, y revoloteé de un lugar a otro, finalmente enfocándome en alguien que se veía así. Un chico de cuarto año. Es un hermano bien parecido, con buenas notas y antecedentes familiares decentes, con mejillas hundidas y aspecto intelectual. De hecho, este tipo era uno de los compinches de Schneider. ¿Schneider quién? Y casi me había olvidado de él también. El que se involucró conmigo e Iris el día de la ceremonia de entrada y finalmente fue arrojado a un tiempo y espacio misteriosos con mis escamas contrarias. He decidido aguantar a este tipo porque huele sospechoso. Estábamos en el mismo dormitorio. Aunque no hubo movimiento durante algunos días, fue recién el sexto día de la semana, cuando no hay clases, que salió del campus. El sol acaba de ponerse y se está oscureciendo. Ni siquiera usó un carruaje tirado por caballos y anduvo por los callejones durante una hora más o menos, tratando de evitar ser visto. Llegamos a una zona densamente poblada de antiguos conjuntos habitacionales. No había absolutamente nadie allí. Parece que una persona despreocupada está acostada en la calle, pero no había ni un solo niño caminando. Entré en uno de los complejos de viviendas sin mirarlo y subí las escaleras afanosamente en medio de varias barreras de detección. Me quedé cerca detrás de él y me deslicé a través de las protecciones con mucho tiempo de sobra. Por supuesto, desapareció. El camuflaje óptico no me ha llamado la atención. Se detuvo frente a la puerta del cuarto piso. Susurré un encantamiento y dibujé un patrón en la puerta con mi dedo, y la puerta se abrió sola con un sonido metálico. Después de entrar, podría entrar fácilmente en eso. El interior es sorprendentemente grande. Había varias habitaciones. Entró en la habitación frente a mí y tomó una de las muchas cajas de madera colocadas al azar. La letra 7 fue pintada en él. Abrió la caja y encontró una botella vacía o algo así, la sacó con cuidado y golpeó el fondo de la caja. El fondo de la caja se abrió y había un objeto blanco parecido a una tela doblado en la caja. Un doble fondo. La tela blanca era un disfraz. Y estaba completamente cubierto con un tocado penetrante que ondeaba. Y ponte una capucha hecha de tela blanca. La cabeza es puntiaguda y solo los ojos están ahuecados. Hay un patrón de dos serpientes entrelazadas en su frente, y un séptimo está dibujado en el centro. Desde la habitación donde me cambié, salí al pasillo y me acerqué a la habitación más recóndita. Volví a abrir la puerta con un hechizo o algo así, y ahí está. Llegas tarde, número 7. A la tenue luz parpadeante de los candelabros, nueve personas estaban sentadas en una gran mesa circular, esperando. Todos vestían el mismo aduendo blanco, escondiendo sus rostros. Número 9 y número 11 están ausentes. Eres el último, número 7. Mientras la persona con un tercero en la frente decía esto, otro número comenzó a decir varias cosas. Eres nuevo aquí, pero viniste después de nosotros. El cuarto ¿Cuál es tu estado? El baterista de Schneider ahora. El décimo ¿Subestimas la importancia de los números? El sexto y sí. Sin embargo, los noté en el momento en que comenzaron a usar ropa blanca. A juzgar por la situación y sus jóvenes voces, estos chicos son todos estudiantes de la academia. Alégrate, hermana, tu deseo finalmente se hará realidad. Una escuela de élite, estudiantes de una escuela de élite, una reunión secreta de una organización secreta llamada Números o algo así. Y, si están enmascarados y se llaman por sus números, ¿estás loco? Esto es malo. Si Charles los encuentra, definitivamente nos morderán. Si no exponemos su historia negra en curso al mundo lo antes posible, vamos a hundir a la organización. Sin embargo, ya es demasiado tarde. Incluso antes de entrar, había un objeto transparente parecido a un plato pegado al techo. Solo yo puedo verlo, pero esas son las protecciones de vigilancia que le di a Charles y los demás. Siguiendo la conexión, encontré a una sirvienta pelirroja en un callejón un poco alejado del edificio. HMPH, gente tonta, ni siquiera sabía que me estaban mirando, una oportunidad perfecta para dispararles. Y, parece estar esperando mucho. Y, Frey también activó una sala de comunicación, donde dijo. Lo encontré. Atrás. Consejo estudiantil. O me estoy emocionando o no puedes entrar allí, ¿verdad? Estoy aquí para recopilar información, dijo con entusiasmo pero con calma. Ojalá no hubiera seguido al tipo 7 y observado desde lejos. Pero, ¿qué ruta tomó para llegar aquí? Charles realmente no puede ser subestimado. Por ahora, voy a fingir que no lo vi y me enfocaré en el grupo de homosiro. Silencio. Un grito de tono bajo del quebo de tono bajo detuvo silenciosamente el ajetreo y el bullicio. Él es el único. Hemos olvidado el principio de que nuestras relaciones deben ser en pie de igualdad aquí. Quiero recordarles por qué nos tapamos y nos llamamos por nuestros números. Fue el ex número 7, de todas las personas, el que descuidó ese principio, dijo el 443 y 6 dijeron. Para empezar, ignorar el orden jerárquico es incompatible con nuestra supremacía de la aristocracia. Después de todo, el propósito de la reunión de hoy era denunciar al número 7, ¿verdad? Dijo 10. Sí. ¿Cómo pudiste llegar tarde después de no hacerlo dos veces? Dijo 12, ¿verdad? No eres muy de piel gruesa, ¿verdad? Es 2, la primera vez que lo veo. Es un dolor en el culo. Si divagaba y divagaba, no sabría quién era quién. Hay diferencias en el físico y la voz, pero es muy difícil verificar el número en la frente cada vez. Entonces, dejaré de hacer esto. Sin embargo, el 1 más importante y digno de Ikebo era fácil de reconocer solo por su voz. Él dijo. Me temo que lo ha entendido mal, pero esta reunión no es un lugar para que denunciemos el número 7. El propósito de esta reunión es descubrir las causas de nuestro fracaso y considerar nuestros próximos pasos para lograr nuestro gran objetivo. Miró a todos alrededor. Múltiples voces siguieron, como se indica. Derrocar la monarquía podrida. La restauración de la supremacía aristocrática. De la mano de nuestro elegido. Oh sí. Sí buena suerte con eso. Escuché una voz alegre desde algún lugar que sonaba como si estuviera saltando arriba y abajo, pero la dejé pasar. He escuchado los informes, pero me gustaría escuchar los detalles de usted. Número 7. La primera vez, pensé que mi ataque fue provocado por algo y la segunda vez, no coincidió con el momento en que se reunió el príncipe Rías. Es lo mismo que el informe existente. Tú, ¿cuántos días crees que han pasado? ¿Recuperó la aguja que se pinchó la primera vez y falló la segunda vez? ¿Qué pasó con esas investigaciones? No sé. Ni siquiera puedo encontrar la aguja. Se me escapó una risita. Incluso si la segunda vez fue desafortunada, no veo cómo podrías fallar la primera vez. Número 7. No estás fingiendo tu objetivo fallido como impedido. No. No vas a acobardarte en el último minuto, ¿verdad? Esa cosa ni siquiera tiene la capacidad de matar, al menos no según mi compañero. Se produjo una risita y una burla. Así que no. Siento que golpeé una especie de pared transparente y desapareció. Esa aguja debería haber tenido un efecto que también habría perforado una defensa mágica de alto nivel. Incluso un autorrefuerzo al nivel del príncipe Rías no lo habría evitado, ¿verdad? Te estoy diciendo la verdad. Es por eso que fui tan cuidadoso y cauteloso la segunda vez y luego ese hombre me interrumpió. Todo el grupo se cierra. ¿Quién es ese hombre? Art Zempis. ¿Soy yo? Él es el hijo del conde de la frontera, no es así. Sin embargo, escuché que acogió al huérfano de un plebeyo. Con el nivel de magia 2, no creo que pueda soportar una clase práctica muy avanzada. Estuve allí para los dos. Lau, la persona primero tomó la misma clase. Su habilidad es real. Especialmente cuando se trata de artes corporales, probablemente sea mejor que nadie en este lugar. ¿Más que tú? Número 1. Asintió con la cabeza primero. Antes de eso, por supuesto. Escuché una voz engreída decir, lo siento, solo para mí, pero de todos modos, la tensión a mi alrededor aumentó aún crechendo. Es toda una joya. Si hay una vacante, me gustaría darle la bienvenida a los números de inmediato. Espera, número 1, el conde de la frontera es el líder de los realistas. Y, Art Zempis es un plebeyo de nacimiento, ¿verdad? No podemos permitir que los snobs entren en el elegido. ¿No sería una buena idea usarlo como un activo? Lord Zempis también es realista, pero está más cerca de nosotros en el sentido de que es hostil a la facción de la reina. No sé. El martillo de la destrucción de la tierra es un hombre que incluso los plebeyos respetan, siempre que sea lo suficientemente bueno. ¿No es incompatible con nuestra política de supremacía de los nobles? ¿No podemos asumir que Lord Zempis también es una cosa inútil? ¿Lo dijiste en serio, no? Número 1. El debate autoindulgente se estaba calentando. Me apoyé contra la pared y escuché hasta el final. No hay duda de que estaban detrás de Rías. El culpable es el que es 7. Sin embargo, no creo que supieran exactamente lo que estaban haciendo con la aguja. Especialmente el efecto de atormentar y matar, que no habíamos considerado. Y, ahora sé el propósito. Parece que estos números tenían la intención de incitar un conflicto entre las facciones del rey y la reina. Primero, atacaron a Rías para arrojar sospechas sobre la facción del rey. Luego, atacaron a la princesa Mariane para que pareciera la venganza de la reina. Luego, atacaron a los aristócratas. ¿Se va a aprovechar de los pescadores, o algo así? Parece un gobernador cuando lo pones todo junto, pero incluso después de escuchar los detalles, seguía siendo un gobernador y estaba mal planeado. Me pregunto qué habría pasado si el ataque a Rías hubiera tenido éxito y ese tipo hubiera muerto. Estaría llorando por Konkonaaz Hanakata o algo así. En lo que a mí respecta, estos tipos sienten que se destruirían a sí mismos incluso si se los dejara solos. No está en el reino de los juegos de niños. Entonces, no me importa. Estos chicos se quedan solos. Están ocultando sus rostros, pero es fácil descifrar las identidades de todos ellos. Creo que debería dejar que Charlie y sus amigos sigan el juego. Yo puedo hacer eso. Pero, aquí está la cosa. La pregunta es, ¿quién está detrás de todo esto? Ellos son los que engañaron a los estudiantes para que pensaran que podían asesinar a Rías. Principalmente los aristócratas, supongo. Y luego está esa organización religiosa llamada Orden de Lucifer que se mencionó en el curso de la conversación. Si podemos deshacernos de esas personas que parecen ser la fuente principal del problema, este lío debería terminar. Los malos adultos son asesinados. Es hora de que Shiva, el ejecutor de la justicia, intervenga. Es un dolor de cabeza. El lado norte de la capital real daba a la gran carretera, un área donde los comerciantes estaban activos. En esta zona, abarrotada de viajeros, se han instalado varias posadas, grandes y pequeñas. En tal situación, una hermosa y lujosa posada que sobresalía del resto, y un hombre cuyo nombre nunca había escuchado se hospedaba en la suite. El nombre en la lista de invitados era un Arius. Su verdadero nombre era Barón Balagos. La baroneta en el reino se otorga a las personas que no tienen los activos para poder utilizar casualmente alojamientos de lujo. La reina Giselote tenía razón al preguntarse. «Has tomado una habitación que no es digna de ella». Dijo mientras entraba al salón. Se quitó la capucha profunda, revelando un collar ligeramente tosco. «Considerando la falta de respeto con la que he convocado a la reina, es un precio muy pequeño a pagar, señora». Un hombre que baja la cabeza profundamente de manera condescendiente es Barón Balagos. Tiene un rostro intrépido, pero su barba está recortada y tiene la apariencia de un caballero impecable. Es delgado y musculoso, con una voz dulce y grave. No es de extrañar que su corta edad, justo antes de cumplir los 30 años, lo haya hecho incesantemente disponible para reuniones de negocios. Sin embargo, tiene muchos misterios. Hace tres años, recibió el título de Barone después de asumir un papel activo en la represión del conflicto en la región sur, pero sus antecedentes antes de eso son desconcertantes. Su nivel de magia es 34. Si fuera la era en la que el rey demonio estaba presente, habría sido nombrado miembro del equipo vencedor. Sin embargo, de repente se unió al ejército hace unos cinco años cuando era casi un desconocido, y rápidamente saltó a la fama. Parece que si rastreas el linaje, terminarás con un noble marchito, pero apesta. Giselote se sentó en el sofá con la bata puesta. La criada se acercó rápidamente y sirvió una copa de vino. «Es una mujer extraña», pensó Giselote. Ella tiene piel morena y cabello blanco recortado en los hombros. Sus ojos son tan rojos como una bola carmesí. No parece una mujer del reino. Tenía 17 o 18 años. Era de contextura pobre y hermosa, pero no era el tipo de persona que disfrutaba de la noche. La criada se alejó y fue a la esquina de la habitación y se puso de pie como una muñeca. «¿Bien? ¿Qué quieres, llamándome, la reina?» No toca su vaso, pero lanza una mirada aguda a Agos. Sé que es un poco inesperado, pero ¿cuál tendremos primero, las buenas noticias o las malas noticias? Malas noticias son de esperar. Porque Rías todavía está viva, no fue otra que Giselote quien propuso el asesinato de Rías. Inicialmente, tenía la intención de convertir a Rías en el próximo rey, con la intención de prácticamente apoderarse del reino como su patrocinador. Sin embargo, desde que unió fuerzas con la orden de Lucifer, se ha convertido en un obstáculo mayor. Giselote estaba procediendo con sus propios planes para convertirse en reina. Esta es una pregunta difícil. Fue un error de mi parte dejárselo a los estudiantes. No quise poner excusas. Es sólo que, eso es más bien parte de las buenas noticias. Agos le dijo a Giselote, quien tiene una mirada dudosa en su rostro, sin expresión. Originalmente, el asesinato del príncipe tenía la intención de sumir el palacio real en el caos y culpar a la facción del rey por el crimen para debilitarla. Como resultado, él y la facción de la reina y nuestra aristocracia, sólo estaban tratando de construir un frente unido. Pero, continúa Agos, es un medio para un fin, no un fin en sí mismo. Es un medio para un fin, no nuestro objetivo original. Este nivel de desviación no descarrilará nuestros planes. Eso es un refuerzo de confianza. Entonces, la buena noticia es y sí. Todo está listo para la revolución. Roncando. Giselote se estremeció ante la sensación de placer que recorría su interior. El rey de los locos ha sido ejecutado y el próximo rey, después de mucha deliberación, será la reina. Por supuesto, se les pedirá al príncipe Rías, a la princesa Mariana y a cualquier otro noble que pueda tener una objeción que se vayan en medio de la confusión de la revolución. HMMMG mirando sólo los resultados, la facción de la reina ganó. Las principales figuras de la aristocracia no esperan ser traicionadas por su propia gente. Un plebeyo como yo sólo puede ser el último en la fila. No es posible esperar el éxito incluso si los aristócratas lideran el camino para ejecutar al rey, incluso si aumentan el territorio en una pequeña cantidad. Para decirlo sin rodeos, están más preocupados por sus familias que por sus logros. Los aristócratas, por supuesto, no tienen lealtad. Agos sonrió levemente para sí mismo y movió la cabeza de un lado a otro como si se burlara de sí mismo. Lo sé. Me aseguraré de que tengas un lugar en la orden. Sí, aunque sólo seas un candidato para el liderazgo, te convertirás en mi ayudante. Giselo te apoyó financieramente al naciente grupo religioso, la orden de Lucifer, y tuvo mucho que decir en el asunto. Y, Agos también era un seguidor del culto. La revolución se llevó a cabo mediante la conivencia de la facción de la reina y la nobleza. Sin embargo, en el centro de todo estaba la orden de Lucifer. Estoy extremadamente complacido. Que mi lealtad sea con la orden y la reina. Satisfecha con Agos, quien puso su mano sobre su pecho y bajó la cabeza con reverencia, Giselote finalmente alcanzó su copa. Entonces, ¿cuáles son las malas noticias? Correcto, y no sólo es malo, sino que hemos completado nuestro análisis del collar y la magia en tu cuerpo. Bebiendo el vino de un trago, Giselote lo apuñala con una mirada aguda. No dirías que no, ¿verdad? El análisis en sí fue un éxito. Los resultados fueron sorprendentes. No me hagas perder el tiempo, por favor. Después de inclinarse ante Giselote, quien dejó escapar su frustración, Agos se paró en la ventana. En caso de que te malinterpreten, te diré que la magia que se te aplicó es, magia de barrera. ¿Qué quieres decir y? Sí, es comprensible que la gente sospeche. Sin embargo, no es sólo la magia auxiliar que conocemos como magia de barrera, es la forma de magia más sofisticada que jamás hayamos visto. Agos puso su mano en la ventana. Su función principal es conectar espacios. Digamos, por ejemplo, que esta ventana y esa puerta están conectadas por la misma función. Quien abra la puerta y entre, sin embargo, no estará en la habitación, sino fuera de la ventana y Giselote casi dejó caer su vaso y lo dejó sobre la mesa baja, temblando. Magia de transición, no es así. No necesito explicarlo en detalle, pero no son similares. A diferencia de la magia de transición, que se activa al consumir una gran cantidad de poder mágico en el momento de la transferencia, esa magia siempre está conectada y esto se suma a la confusión de Giselote. No sólo es experta en las técnicas prácticas de la magia, sino que también está al nivel de una investigadora líder en teoría mágica. Pero estaba limitada al campo de la magia moderna, que era necesaria para el combate real. Pero espera. Si ese es el caso, ¿estás diciendo que el hombre todavía está consumiendo poder mágico de nivel mágico de transferencia en este momento? No. En algunos casos, la magia antigua no requiere poder mágico para mantener su efecto mágico. O una cantidad muy pequeña de magia puede ser suficiente. De cualquier manera, esa magia que se desvía de la norma sólo puede explicarse por la magia antigua. Ese hombre es un usuario de magia antigua. Tal vez. ¿Existe tal persona en este día y edad? No podía creerlo. No, es más que eso. No voy a dejarte ir. No existe tal cosa como un antiguo usuario de magia que se pueda encontrar buscándolo. Nadie excepto el guerrero negro es un mago. Está bien, este es un mal infieme. La desesperación pesa sobre sus hombros. El vacío quema un agujero en mi corazón. Pero, ¿es demasiado pronto para tal pesimismo, mi reina? Antes de que me diera cuenta, Agos se me estaba acercando. Dobló las rodillas y acercó su rostro. No es como si no tuviera una conjetura. Al portador de la magia antigua, Agos asintió con la cabeza. Sin embargo, no puedo garantizar que sea una certeza. Es extremadamente peligroso, pero tengo otro y MMMHMM. En medio de sus palabras, la sirvienta parada en la esquina de la habitación despejó. Su garganta le ruego me disculpe anunció sin comprender, tapándose la garganta. Lo lamento. No quise causarte ansiedad. El extraño intercambio me hizo sospechar, pero en este momento tenía cosas más importantes que hacer que cualquier otra cosa. Bien. Más importante aún, ¿quién es? Uno es profesor en la Escuela de Magia y Hechicería Grandfell, especializado en el estudio de la magia antigua. Es la mujer más prodigiosa en el campo de la investigación mágica desde los inicios de la escuela. Su nombre es Tiarieta Lucianel. Para Giselote, es otro nombre del que ha oído hablar. Pero, siendo investigadora en un campo de poco interés, todo lo que sabía era su nombre. Por la forma en que lo dices, ¿hay otros? Agos le dijo en voz baja. Buoways. El genio de la investigación no identificado. Buoways. Giselote conocía muy bien el nombre. Los investigadores estaban entusiasmados con el contenido poco ortodoxo pero convincente de cada artículo que envió a la conferencia. Sin embargo, se desconoce su verdadera identidad. Hay más por descubrir que el guerrero negro, pero hasta ahora no hay nada que lo remonte a él. Agos es muy consciente de esto y dijo que llevará algún tiempo descubrir la verdadera identidad de Waysoul. Pero, esta persona está bien versada en magia antigua, por lo que no sorprende que sea amigo del profesor Lucianel, el investigador líder en su campo. O es posible que el profesor sea Waysoul. Parece ser una mujer particularmente inusual. Entonces, comenzaremos con Lucianel. Tráela a mí. Tráemela ahora. Es fácil invitarla a entrar. Es una investigadora típica que está dispuesta a renunciar a cualquier cosa por la investigación. Pero, dijo Agos, poniéndose de pie y dando un paso atrás, él extraña el hecho de que ella es una experta en magia antigua. ¿Cómo podría él pasar por alto su dominio de la magia antigua? ¿Crees que este tipo ya se ha puesto en contacto? No sé. Pero, dado que es una posibilidad, si la invitamos a entrar sin dudarlo y sentirán que estoy trabajando para desarmar el hechizo y el guerrero negro no se quedaría callado si eso sucediera. No dijo. No desactives la magia. Sin embargo, si surgiera una situación en la que esa confianza se hiciera añicos, había muchas posibilidades de que reapareciera. ¿Qué vas a hacer? Este es otro que pretendo llevar conmigo en el caos de la revolución. Agos se encogió los hombros y se rió amargamente, su ansiedad crecía. Si ese hombre está en contacto con Lucía Ney, entonces es posible que esté en Royal Capital, ¿verdad? Entonces vendrá e interferirá con la revolución. Su hijo Rías no le había informado a Giselote que había conocido al guerrero negro. Entonces, ella aún no lo sabe. Entonces, ella no sabe que el guerrero negro ya está en la capital real. Por supuesto que lo hemos tenido en cuenta. Solo hay uno, no importa lo fuerte que sea. ¿No depende de nosotros vencer el poder del individuo? Un organismo no puede resolver más de un problema a la vez. Agos dijo con calma. Para empezar, es una gran apuesta. No podía echarme atrás ahora. Está bien. No voy a poder salir de eso. Si necesita mi ayuda, la usaré tanto como pueda. Tiré mi orgullo hace cinco años. ¿Desviación? ¿O es un señuelo? Haré cualquier cosa por ti. Esto es tranquilizador. Sin embargo, debo pedirle a la reina que actúe como mediadora. Eso es solo una ocurrencia tardía, ¿no? No. Aparecer en el frente de la revolución podría hacerte parecer culpable. La reina no tiene nada que ver con la revolución. Debe promover la reconciliación con los aristócratas para reconstruir un país que ha perdido a su rey y su sucesor. Y es por eso, los ojos de Giselote se abrieron ante las siguientes palabras de Agos. Has venido a este lugar hoy. No vas a empezar una revolución hoy, ¿verdad? Si su majestad. Como te dije antes, todo está en su lugar. Agos hizo una reverencia y anunció. Esta noche, los pesos pesados de la aristocracia están programados para reunirse con el rey en secreto en el palacio real. Para obligar al rey a abdicar. Por supuesto, el rey no estará de acuerdo con esto, y es una farsa que se derrumbará. No escuché sobre eso. No quiero que el rey sospeche de nuestras intenciones. He informado a los peces gordos que la revolución tendrá lugar después de que se rompan las negociaciones, pero comenzará en medio de eso. Allí, enterrará al rey ya los pesos pesados de la aristocracia en un rodeo. También causaré disturbios simultáneos en la academia y en la capital. También enviaremos un equipo separado a la academia para capturar a la profesora Lucianel. ¿Cuál es tu respuesta al guerrero negro? Si va a salir, será en conexión con Lord Zempis. En otras palabras, estará alrededor de Art Zempis, quien asiste a la academia. Ya hemos confirmado que está en la escuela hoy. Además de asegurar al profesor, enviaremos un escuadrón de desechables y eso te da tiempo. Sin embargo, ¿qué pasa si ese hombre aparece en el palacio o en otro lugar? Ningún problema. Ningún problema. El asesinato del rey se llevará a cabo rápidamente tan pronto como comience la revolución. No podremos llegar a tiempo incluso si sentimos que algo anda mal con el palacio. Entonces dijo Agot, chasqueando los dedos. La reina es bienvenida a venir y sentirse como en casa. La criada trajo una botella de vino y la colocó sobre la mesa baja. Su cabello blanco, piel morena y ojos rojos todavía parecían extraños. Puedes sentir la conmoción en la capital real e irte, pero no te apresures. Entonces, ¿sólo tenemos que fingir que estamos lidiando con una situación inesperada? Si su majestad. Si evacuas a la población y demás, el guerrero negro no sospechará que la reina está involucrada. Ahora, si me disculpa. Con una profunda reverencia, Agos salió de la habitación con su sirvienta a cuestas, y salió de la habitación. Salieron de la posada de clase alta y entraron en un callejón trasero. La sirvienta de pelo blanco abre el camino. Agos detrás de ella la llamó. Gracias, Mercúmenes Sama, por su ayuda anterior. Estaba a punto de contarle a la reina sobre esa cosa sin darme cuenta. Ahora no era el momento de levantar extrañas expectativas, ¿era él? Bien. Si entiendes. La sirva Mercúmenes respondió sin rodeo sin mirar atrás. Cuando no hubo señales de personas, se detuvo y miró a Agos con sus ojos rojos. Me voy de la capital como estaba planeado. A partir de ahora, te lo dejo a ti. Sí, mi señora. Me disculpo por hacerte imitar a mi dama de compañía durante tanto tiempo. Eso es bueno. Era difícil para una niña pequeña como yo desenvolverse en la alta sociedad. Lo has hecho bien. Gracias por sus amables palabras. ¿Puedo preguntarle una cosa, Mercúmenes Sama? Te perdono. Dime en qué estás pensando. Agos se enderezó y preguntó. ¿Qué pasa si aparece este Black Warrior? Cuando este guerrero negro aparece y mátalo. Innecesario. Mercúmenes le dijo sin perder su expresión. Pero, cuando se trata de controlar la magia antigua, esa habilidad es rara. ¿Es una persona qué? ¿Regresar a la raza demoníaca o una raza demoníaca? De cualquier manera, vale la pena. Ya sean humanos o demonios, podemos usar las especies inferiores para nuestro beneficio. Y, para usarlos también. Pero, si esta antigua magia, obra de los dioses, va a ser utilizada por una especie humilde, entonces no puede pasarse por alto. No depende de ti encontrarlos. Encuéntralos y mátalos. ¿Y si él es nuestra gente, el demonio? ¿Y si lo hay, cuál es el punto? Si es un demonio, entonces no tiene intenciones de acercarse al culto que lleva el nombre de Lucifer. Esto sólo puede obstaculizar nuestro anhelado deseo, la resurrección del dios demonio. Los ojos rojos se dispararon y a dos inclinó la cabeza profundamente. Le ruego me disculpe. Me avergüenzo de mi superficialidad. Bien. No eres como yo, una criatura de pura sangre nacida de un demonio. Deja de ser un hombre, por un tiempo. Llevará algún tiempo eliminar el egoísmo de la carne y la sangre humanas. Tiraré al individuo para que sirva a los dioses demoníacos. Quiero que puedas pintar sobre él. Lo tendré en mente. Cuento con ello. Enormes alas de murciélago brotaron de la espalda de Mercúmenes. Uno batió sus alas con una explosión. El cuerpo de la niña flotó sobre el edificio alto con sólo eso. Sin problemas. Porque el efecto mágico de intercambiar la conciencia de los demás la hace parecer un pájaro. Mercúmenes ni siquiera miró hacia abajo y desapareció detrás del edificio. H.M.P.H. Una muñeca, eso es un gran problema. Agos está envenenado interiormente. Sus habilidades son comparables a las del antiguo rey demonio. Individualmente, superó a Agos. Sin embargo, Agos la menospreció como nada más que una marioneta hecha para la resurrección del dios demonio. No lo soy. Soy un ser que vivió como un ser humano y obtuvo el poder de un dios demonio y se sublimó de un ser humano. Nunca dudé de que serían más útiles para los dioses demoníacos debido a su pensamiento flexible y su capacidad para actuar en base a eso que una bruja genuina que sólo podía seguir órdenes. Estoy seguro de que eventualmente la superará en términos de habilidad, y si se logra la resurrección de los dioses demoníacos, tiene la intención de reemplazarla. Seré usado por ahora. En primer lugar, celebremos la resurrección del dios demonio con la sangre de la gente de la ciudad. Ja 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 ja. Agos se marcha con una gran sonrisa. El tiempo de la revolución está a la vuelta de la esquina, el tiempo de la revolución se acerca rápidamente. Los terrenos de la Academia de Magia de Clase Especial Grandfeld son vastos, con una serie de bosques que son inaccesibles. Uno de ellos tiene un enorme agujero en el suelo. Incluso después de la escuela, los estudiantes no se encuentran por ningún lado. Las tres chicas se reunieron allí. No lo huelas. ¿Has olido eso? Cuando la criada pelirroja freituerce la nariz, charlote también olfatea. Pero, sólo puedo oler el aroma de plantas y árboles. Este tipo de sensación depende de la especie. Soy una nariz y una especie de dragón como Lisa y vuelve su atención hacia mí y Lisa responde. Estoy en color. Hay una neblina ariste nue. Si el maestro Art no me hubiera dicho que tuviera cuidado en el campus, me lo habría perdido. HMM, no puedo extrañar un olor como este, ¿verdad? En el momento en que me paré aquí, me enojé apagado. Tanto Frey como Lisa tienen sus orejas, cuernos y colas, las características de la raza demoníaca, oscurecidas por protecciones de camuflaje óptico. Veo. No soy muy bueno en la magia de detección, así que no tengo idea, pero hay algo al respecto de todos modos. Sí. Hay una fórmula mágica masiva tallada en este lugar. El encubrimiento es bastante elaborado. Es difícil incluso para un mago de segunda categoría detectar, él. Estoy seguro de que podrás encontrar mucho más de lo que piensas. He estado trabajando en ello durante un par de días ahora. ¿Sabes tanto? Eso es increíble. No lamas la nariz de Flamme Fenrir. Sin embargo, no sé qué tipo de magia desencadenará. Los ojos de Charlotte brillaron. Seguramente éstas deben ser las maquinaciones malvadas de una organización oscura. ¿Sí? Estoy seguro de que hay una gran organización detrás de los números o algún otro grupo clandestino parecido al consejo estudiantil que está trabajando en la oscuridad. Probablemente estén planeando algo grande, usando los números como una distracción. Den Umbers, ese grupo de chicos universitarios extraños. ¿No son ellos los que hicieron esto? Con la ayuda de la profesora Tía, hemos podido localizar y monitorear la base y sus miembros, pero no ha habido ninguna actividad significativa en los últimos días. Tampoco creo que sean capaces de construir una fórmula mágica tan difícil. Tiarieta me dijo que había docenas de estudiantes que tienen ideas cercanas a las de Schneider y son más que capaces. A partir de ahí, lo redujeron a unos pocos estudiantes de cada clase de grado a que se dedicaban a la supremacía de la aristocracia, y Charlotte era la pareja perfecta. A partir de ese momento, las identidades de todos los miembros se revelaron como una trampa para papas. Frey se llevó la mano a la barbilla y murmuró. ¿No? He olido este olor antes en otros lugares. ¿Qué? ¿Dónde? ¿No hay un gran cementerio en el lado oeste de la capital real? Justo estaba de paso por ahí. No entré, así que no puedo estar seguro. Esta vez, Charlotte se llevó la mano a la barbilla. MMMM y la misma técnica mágica en múltiples lugares, ¿verdad? Supongo que hay otros. Está bien, entonces iré a buscar los que... antes de que pudieran detenerme. Mis piernas son fuertes como el viento, aunque no pueden volar. Frey se había ido, corriendo con una pizca. Por ahora, analicemos la fórmula mágica. MMMM. Voy a tomar prestado el dispositivo de evaluación de tía. Charlotte controla el intento de Lisa de levantarse con las manos. Todo está bien. Tu hermano ya me ha dado algo bueno. Metí mi mano en la pequeña bolsa en mi cintura. Encaja dentro hasta mis codos, hurgándolo suficientemente profundo como para romper obviamente el fondo. ¡Tara! Esta es la nueva herramienta mágica de tu hermano, conozco el análisis. Era una cámara desechable. ¿No hiciste un dispositivo de calificación? Quiero decir, ¿qué pasa con esa bolsa? Este se llama la bolsa de cuatro dimensiones. Puede contener todo indefinidamente. Ambos fueron creados por tu hermano. ¿Cómo? El mecanismo del dispositivo de evaluación es una caja negra y debería ser una reliquia de los dioses que no se puede recrear hoy. El artículo llamado bolsa de cuatro dimensiones también es un misterio. Es mi hermano, ya sabes. Uc, supongo que eso tiene sentido, guardaré la mecánica para un estudio futuro. Charlotte colocó la parte de la lente de la herramienta mágica en el suelo con la parte de la lente hacia arriba. Sostuvo su mano sobre la herramienta mágica y amasó el poder mágico. El pequeño cuerpo emite una luz tenue. Mientras el poder mágico continuaba fluyendo, una banda de luz apareció desde la lente de la herramienta mágica. La banda de luz se expande en forma de abanico y sobre ella se proyectan personajes. No es un lenguaje divino. Era una lista de palabras significativas modernas. Como se esperaba de ti, hermano. Ha incorporado perfectamente la tabla de conversión en la que trabajé tan duro para crear en el lenguaje moderno. Ambos son geniales. ¿Eh? Pero esto es y Lisa leyó las palabras mientras la miraba. La expresión de Charlotte también era inusualmente rígida. Sí. Esta es, una técnica mágica ética y moralmente escandalosa. ¿Además quién? Lisa gritó de repente. Un aire frío envolvió la zona. Estaba instantáneamente lista para la batalla, y miró hacia adelante. Una colegiala salió del bosque. Me disculpo si te asusté. No quise hacer daño. Fue Iris quien caminó hacia mí con una brillante cola de caballo blanca. Iris-san, ¿qué pasa? Me quedo con ese. ¿Qué diablos están ustedes? Los ojos de Iris se abrieron con sorpresa al leer las palabras que estaban vinculadas al vacío. Es esta, la identidad de la fórmula mágica que se instaló aquí. ¿Sabías sobre esto? Que se instaló, sí. No sabía que era tan horrible como lo era, pero la fórmula estaba tan bien oculta que no sabía que era tan horrible. Esto no está bien. Lo mismo está instalado en toda la capital real. Si se activan al mismo tiempo. ¿Sabes dónde está? ¿Eh? Ahá. Aquí, las fosas comunes al oeste de la capital, la catedral al sur. Y la plaza frente al palacio. La academia estaba ubicada en el distrito este de la capital real. El palacio real estaba en el medio de la capital real, por lo que era un área extensa, excepto por el norte. Por cierto, ¿eso es y un dispositivo de evaluación? Es terriblemente compacto, y están mostrando los resultados en lenguaje moderno y solo diré sí por ahora. También me pregunto, ¿cómo supiste dónde estaba? Estoy extremadamente bajo en el nivel de magia, pero soy bueno para sentir la magia. Me di cuenta de esto cuando estaba corriendo por la capital del rey como repartidor de medio tiempo después de la escuela. Un trabajo de medio tiempo que me gustaría experimentar al menos una vez. Y, tienes una habilidad inusual. ¿Es el regreso de la raza demoníaca o algo así? Y bien. No sé. Charlotte no parece tener malas intenciones. Probablemente no sepa que el regreso de la raza demoníaca es objeto de persecución, pensó Iris. Más importante aún, es esta fórmula mágica. No voy a poder decir que no voy a poder hacer eso. Si ese es el caso, entonces la intención es y sí. Probablemente sea un intento de romper la red de seguridad de la ciudad real. Probablemente su objetivo principal sea el palacio real. Lo que va a pasar es aún más serio de lo que pensaba. Aunque tiene cualidades raras, solo es una niña de 11 años. Charlotte entró en pánico y se movió a derecha e izquierda. ¿Qué? No debería hacer eso. Necesito calmarme en momentos como este. Oh hay una respiración profunda. Golpeé mi mejilla con ambas manos. Es de Art, ¿estás bien? Lady Carlota. Lisa puso su mano en su mejilla roja brillante. El dolor y el entumecimiento retrocedieron cuando brilló con un estallido de luz. Gracias. Me he calmado entonces, comencemos con una contramedida. Oh, ¿no vas a hablar con ese hombre? Lisa arrastra las palabras mientras mira a Iris. ¿Ese hombre ahí? Oh, es Shiva. Carlota negó con la cabeza. Quizás esta es la prueba que Shiva nos ha confiado, la Sociedad para la Protección de Shiva y el reconocimiento de su grandeza, la Beobata y Camelot. Con una mirada nítida y determinada en su rostro, Charlotte continuó estoy tratando de determinar si nosotros, Camelot, somos sus verdaderos aliados. Se calienta aún más. A estas alturas, Shiva puede estar enfrentando un enemigo más grande, algo divino. Sí, una pequeña fórmula mágica es un asunto trivial para él. Podía resolverlo con un poco de un poco. Tendrás que dármelo y. Bueno, un, bueno, quiero decir, ¿eh, Lady Charlotte? Lisa miró a Iris. Escuchó las palabras de Charlotte con sinceridad en ella. ¿MMM? Lisa, ¿pasa algo? ¿Estás con Shiva, el guerrero negro? Oh. Charlotte finalmente recordó que había un extraño y emitió un sonido de tos. Estoy seguro de que serás capaz de encontrar una manera de hacer que funcione. ¿Podrías guardarte esto para ti? Como era de esperar, cuando me miras con tus ojos brillantes, solo puedo responder así. Y sí. Gracias. Ahora, volvamos a eso y discutamos cómo lidiar con la fórmula mágica. Oh sí y después de haber sido dicho tan enérgicamente, los dos, como era de esperar, solo pudieron asentir con la cabeza. Pero, con calma, ya que esto es una academia, ¿no deberíamos confiar en los maestros? Iris, que estaba tan tranquila como sus palabras, dijo. Es una fórmula mágica tan ingeniosamente oculta. Estoy seguro de que llevará algún tiempo explicarles y convencerles de qué se trata. Sé que el análisis no se puede sacar a la luz y no tenemos tiempo. ¿Tienes tiempo? Iris miró fijamente la cadena de letras que flotaban en el vacío. ¿No parece estar cronometrado, pero y HMM? ¿Desaparecerá espontáneamente esta noche? Sí. Está tan optimizado. Eso sería una indicación de la intención de activar esta noche. No conocemos las condiciones para la activación, pero podría activarse en este mismo momento. Dice que el culpable lo activará de forma remota, pero no pude leer quién era la persona y qué método y tiempo estaba usando. La mejor manera de evitar que se active es destruir la técnica. No va a ser un asunto sencillo, pero aunque lo consigas, se activarán otras fórmulas mágicas junto con todo ello a la vez. Es complicado. Mientras Iris y Lisa se miraban con dificultad. Entonces, destruyamos cuatro de ellos a la vez. Charlotte dijo con naturalidad. Sin embargo, Iris vio la fe inquebrantable en los ojos de la niña. Lo sé. Esa es una confianza que proviene de una naturaleza diferente a la ilusión sin fundamento o la expectativa inocente. Este es un estado de cosas al que sólo llegan aquellos que consideran todos los métodos derivados de sus cartas y son capaces de preparar una serie de los mejores movimientos. Era lo mismo que la mejor doncella guerrera que una vez se destruyó a sí misma. La princesa Senko. No, ella tenía más confianza que en ese momento cuando se enfrentó al rey demonio. ¿Qué demonios es esta chica? La razón es obvia. Ella no tiene dudas sobre la existencia absoluta de Shiva. Como si ella creyera en la providencia inmutable del agua que fluye de arriba hacia abajo. ¿Es más bien el resultado de la confianza que se cumplirá aunque sea contra la providencia? Esta chica debe ser alguien que lo conozca íntimamente. Puede que incluso nos estemos acercando a su identidad. Quiero saber, yo también. Sin embargo, todavía no estoy calificado. Charlotte tenía suficiente potencial para hacerme dolorosamente consciente de eso. HMM, pero no tengo suficientes manos. Lisa y Frey podrían manejarlo por la fuerza. Charlotte también tenía un plan secreto. Pero, tres mujeres contra cuatro lugares. No puedo confiar en Shiva. Lisa, ¿es posible destruir este lugar de forma remota, después de hacer que la técnica mágica aquí no funcione? Creo que puedo y pero, las venas de la tierra ya están siendo usadas, y me costará mucho salir de aquí para mantenerlo. ¿Puedo hacer que alguien me lo mantenga? No sé. Es posible que tengas que estar en un nivel superior de magia. Le pediré a la profesora tía que te ayude. No ella. Creo que querrá verlo activado. ¿Es eso así? Sí. Cuando estaban HMMM y preocupados, Iris los llamó. Tengo una conjetura. Todavía deberían estar en el campus. ¿Te importa si te invito a salir? Charlotte pareció desconcertada por un momento, luego sonrió y dijo. Por supuesto. Ya que el amigo de mi hermano te recomendó. Las mejillas de Iris también se aflojaron. Entonces, ocúpate de este. Mejorada a sí misma, desapareció en el bosque como un vendaval. Le explicaré la situación a Frey. Haré que se prepare para destruir los artefactos mágicos en el cementerio. Cuando esté listo para destruir este lugar, ¿quieres que vaya al Palacio Real más cercano desde aquí? Sí. Luego, iré a la Catedral del Sur. Bueno. Está bien, voy a empezar. Lisa recitó un hechizo en voz baja y dejó que el aire frío se apoderara de su cuerpo, y luego se fue. Iris regresó con dos estudiantes. Uno de los chicos vio la escena en el bosque y gritó. ¿Qué demonios? Fue Rías quien estaba asombrada. Junto a él estaba Marianne, también con los ojos muy abiertos por la sorpresa. No es solo cuestión de tiempo antes de que puedas tener uno nuevo en tus manos. Princesa Marianne. Debes ser la princesa Marianne. Ha sido un largo tiempo. Charlotte tomó la mano de la desconcertada princesa y saltó. Arriba y abajo. ¿Podría ser y Charlotte Chan? Oh. Has crecido. Hn, tu ego se hizo más y más grande. Quiero decir, ¿tú hiciste esto? Los ojos de Charlotte se pusieron en blanco hacia Rías, quien la estaba intimidando desde arriba con su mirada. ¿Quién eres? Es Rías. Estás con tu hermana, me doy cuenta de eso. ¿Y avance? Estoy asombrado de que exista tal magia. Hey. Crecí de la manera normal. Eso no es el punto, príncipe Rías. Maldita sea, él no ha cambiado en absoluto, Charlotte dijo sin parecer molestada por la tonta de Rías. Estoy cediendo el control de la magia aquí a ti. ¿Está eso bien? Oh sí. Iris me lo contó, pero y para ser honesto, no se siente real. A pesar de que el país es un desastre con el ascenso de la aristocracia, no puedo creer que se esté llevando a cabo un plan que cause caos, o incluso caos en la capital real. Bueno, ese bastardo de Shiva está involucrado y, la heroína del reino y la reina madre, Giselote, es una persona a tener en cuenta. Dudaba en descartarlo como una fantasía infantil. Y esa magia es la estaca para romper el hielo, ¿verdad? Es el equivalente a la magia de rango B que puede ser utilizada por el nivel de magia 30 y superior. Para crear tantos, el hechicero estaría por encima del nivel 40. No era algo de lo que se pudiera reír como un juguete. Bien. Hazlo. Cuando Rías aumentó su propio poder mágico, el aire frío se enredó alrededor de su cuerpo. El momento. No. El poder mágico está siendo succionado al final del brebaje. Lo único que importa es el hecho de que no es posible hacer esto. Rías es chantajeada por una voz débil. Mantén los nervios, Rías. Tan pronto como lo hizo, la succión mágica se debilitó. Yo también te ayudaré. Si se necesitan dos de nosotros, podemos arreglárnoslas y mientras decía eso, Marianne tampoco tuvo tiempo de fruncir el ceño. El dorso de su mano izquierda extendida, la cresta real, brillaba. La espalda de Rías también brillaba a través de su camisa. K, Koi. Yo también quiero uno. Los ojos de Charlotte se sienten atraídos por el escudo real, pero niega con la cabeza de una manera que no es tan importante. Lisa, ¿qué piensas? MMM. El control está estabilizado. Colocaré la estaca en su lugar de forma remota, así que concéntrate en el mantenimiento. Acaba de una vez. No duraremos toda la noche. Asintiendo con la cabeza, Charlotte metió la mano en su bolsa de cuatro dimensiones. Lo que sacó fue un disfraz falso rosa. ¿Y hey qué estás haciendo? Voy a entrar en modo de ataque. Bien iré. Cuando de repente comenzó a quitarse la ropa, Rías miró hacia otro lado a toda prisa. Quiero decir, hay más que la capacidad de esa bolsa ahí fuera. Iris pensó. Te lo explicaré en detalle más tarde. Lisa, ¿podrías ayudarme con eso? Charlotte ha terminado de vestirse con la ayuda de Lisa. Justo Puella Magi y Mortal Char-Chan, el destino de la muerte es vencer tu dolor y resolverlo. Hizo una pausa con algo que parecía un palo mágico. Date prisa, dije. No puedo volar sin él. Art ha plantado varias protecciones funcionales en el disfraz. Quiero decir, había una atmósfera vagamente sombría allí sin decirlo, pero... Charlotte respondió a las sospechas de Marianne con un rotundo. Fue mi imaginación. Aquí hay uno para todos ustedes. Le entregó la herramienta mágica de comunicación en forma de reloj a Iris y la ajustó a Rías y Marianne. Tanto Lisa como yo descendimos en picado y flotamos. Entonces, seguiremos destruyendo los otros artefactos mágicos. Buena suerte. Ella voló a través del bosque con un gemido. Al menos deberías explicar cómo usarlo y su brazo brilló cuando lo derramó. Te lo explicaré ahora. ¡Guau! Estaba realmente sorprendido de ver el rostro de Charlotte aparecer frente a él. Lo que sea y la resolución de todas las dudas puede esperar. Rías y los demás no tuvieron más remedio que aceptar la situación por ahora, tenían que darse por vencidos. Lisa se detuvo abruptamente arriba y frente a la plaza del Palacio Real. Aterrizó en el techo de los edificios cercanos y se agachó para mirar hacia la plaza. Los soldados bloquearon por completo el lugar de descanso de los residentes a los que normalmente se les permitía ir y venir. Es un estado de alerta muy grave. Aunque es bastante conveniente para ahorrarte la molestia de exorcizar con la fórmula mágica, debes acercarte al objetivo para establecer la estaca de hielo. Sin embargo, si nos paramos en la plaza, los soldados entrarán en masa. Cuando Charlotte Sama y Frey estén listos, ella hace esto aquí mismo hasta que termina de cantar, y tan pronto como se acerca al objetivo, activa su magia. Al mismo tiempo, conducirás la estaca de ruptura instalada en la academia. Este es el inmortal Charles. Lisa, Frey, ¿cómo está la situación? Esta es Lisa, la plaza frente al palacio. Lisa le informó sobre la situación actual y el plan que acababa de idear. Soy Frey. Estoy aquí. Sin embargo, hay algunas personas aquí. Más que los ladrones de tumbas, los limpiadores. Solo hay cerca de 15 personas en las cercanías de este fórmula mágica. Acabo de llegar al lugar y hay mucha gente allí. Frey, por favor evacua a las personas cercanas. Seré un poco rudo con todos ustedes y los alejaré de sus objetivos. ¿Necesito estar listo? Sí. Lisa puede activar su magia en cualquier momento y auge. En medio de la conversación, sonó una explosión. Humo blanco se elevó del palacio real cuando Lisa dirigió su atención hacia él. Y... Charlotte Sama. Está activado. Un enorme círculo mágico circular brilló en la plaza frente al palacio real. Este también. No sé qué pasó, pero se deben haber cumplido las condiciones de activación. Lisa, Frey, por favor comiencen la operación. Se activó, pero hubo una pausa antes de que hiciera pleno efecto. Lisa salió volando de allí para responder. Mientras aterrizaba justo al lado del círculo mágico que emitía luz, los guardias entraron en pánico por la anomalía en el palacio real. Romper. Tan pronto como lo anunció, aparecieron varias estacas de hielo. Diecisiete en número. Las estacas se precipitaron hacia el cuadrado desde el borde de la emergencia y perforaron el círculo mágico. El suelo tembló. El sonido de romperse sacudió el aire. Una nube de polvo oscureció la luz del círculo mágico. ¿Eh? ¿Crees que se ha activado allí? Puede o no haber sido un desafío y... Un guardia de seguridad interrumpió mis pensamientos. Oh, hola tú. ¿Qué acabas de hacer? Algo relacionado con la explosión en el palacio no vengas aquí. Algo salió volando de la nube de polvo con los ojos puestos en Lisa, quien gritó. Guguiolo. No había luz en las cuencas de los ojos deprimidos, y la boca abierta estaba llena de comillos e innumerables dientes. Cuando Lisa esquivó la embestida con un paso atrás, la deformidad cerró la boca con un crujido. ¿Qué demonios es esa cosa? ¿Es un demonio? Nunca había visto eso antes. No es de extrañar que los ciudadanos promedio no lo sepan. Incluso los soldados de la Guardia Real no se habrían encontrado con uno. Un necrófago anciano. Tienen forma casi humana. Dos miembros cada uno y una cabeza. Sin embargo, su cuerpo está oscurecido y su cuello es tres veces más largo que el de un hombre común. Le han afeitado las orejas y la nariz. Le habían afeitado las orejas y la nariz. Son la clase alta de Guguis, también conocidos como demonios caníbales, los muertos vivientes. Sin embargo, hay una gran diferencia de fuerza entre la parte superior y la inferior. A diferencia de los Gouls, que se mueven lentamente y solo tienen la fuerza de los brazos como la de los humanos, los Gouls mayores cuentan con una agilidad igual o mayor que la de un Eljón y habilidades físicas iguales a las auto mejoradas por un equivalente mágico de nivel 20. Eso es un problema aún mayor, tú. ¿Los convocaste? Saquen a todos de aquí. No. No te acerques demasiado. Si un anciano Goul te muerde, serás un Goul. Si bien pueden atacar y devorar personas, también pueden morder y aumentar el número de especies inferiores. El horrible plan del enemigo es liberar a muchos el der Gouls y convertir la capital real en la ciudad de los muertos. Lanza de nieve. Una enorme lanza se materializó en la mano de Lisa. Una lanza larga en forma de cono. Perforó el pecho de un demonio cercano. Guguioro. Su pecho se congeló y gradualmente aumentó su rango. Sin embargo, no pudo contener la respiración y estiró su largo cuello para morder a Lisa. Lisa se atrevió a meter una mano en su boca. Antes de que sus dientes afilados pudieran tocar la piel, explotó con aire frío y voló su cabeza. Finalmente, el anciano Goul se queda en silencio. Yo me ocuparé de eso aquí. Por favor, evacúe. Cuando balanceó su lanza gigante para crear un viento, la nube de polvo desapareció. Diez y treinta y dos, el círculo mágico ha dejado de funcionar. Sin embargo, el demonio que nació no había desaparecido. Si se tratara de magia de invocación normal, entonces la bestia convocada no podría mantenerse en forma cuando se rompiera la fórmula mágica. No es magia moderna. ¿Algo relacionado con la magia antigua? De todos modos, ahora, Lisa clavó su lanza en el suelo. Mientras la magia fluía, se formó una grieta y rodeó el exterior de los Elder Gouls. Muro de hielo. Una pared de hielo surgió de las grietas. Finalmente, atrapó a un grupo de demonios en forma de cúpula. En un lugar, hay un agujero frente a ella que es lo suficientemente grande como para que uno de ellos pase. Si los cerraba a todos, intentarían romper el muro. Pero, si hubiera un agujero, se apresurarían a buscarlo. De hecho, eso es lo que pasó. ¡Tah! La punta de la lanza se lanza a la cabeza de uno de ellos mientras salta en el aire. La cabeza está destrozada y colapsada en su lugar. Ni siquiera se contrae. Está bien. Si rompes la cabeza, puedes derribarla. Sin embargo, mi visión estaba distorsionada por la falta de brillo. Había disparado demasiada gran magia sin cantar. Pero, no podía permitirme bajar. Si incluso uno de ellos fuera eliminado, muchos de los habitantes se convertirían en demonios. Como raza demoníaca, no le importa si un extraño resulta herido. Estoy seguro de que Charlotte Sama se entristecerá. Entonces sí, destruyeron cuidadosamente a los enemigos que aparecieron uno por uno. Los guardias ni siquiera podían acercarse al espeluznante trabajo. Esta es la catedral en la zona sur de la ciudad. Frente al majestuoso edificio hay un parque, con puestos que bordean el perímetro de la plaza. Si bien había muchas personas en su camino a casa desde el trabajo, estaba lleno de gente cercana a las vacaciones. De repente, un círculo mágico flota en medio de la plaza y el área está alborotada. Sin embargo, la gente de la capital del rey, que está demasiado acostumbrada a la paz, puede que no tenga mucho sentido de urgencia, pero no había nadie que huyera primero. No es seguro allí. Por favor, huye inmediatamente. Nadie se movió cuando una chica con un traje elegante les dijo eso en el cielo. Algunos incluso esperaban que fuera una gala o algo así. Charlotte agitó su bastón. Una nube oscura se cernía sobre el círculo mágico. Oh. ¿Qué es esto? Me voy a mojar. Cayeron grandes gotas de lluvia. La gente de abajo no quería mojarse y salió corriendo del círculo mágico. Charlotte no tiene el atributo agua. La magia que hacía caer la lluvia se debía al efecto del bastón. El palo que le dio su hermano Art tiene algunos efectos especiales, pero sólo es suficiente para usarlo como diversión. Ella misma todavía está en su infancia y no es lo suficientemente buena para controlar la gran magia. Era imposible destruir el antiguo círculo mágico de invocación. Sin embargo, ella tiene un plan secreto que mantener. El primer paso está claro. Ahora, continuemos. Una sombra negra salió del círculo mágico. Es un anciano Gould. Es imposible que Charlotte los detenga sola. Antes de que un demonio tras otro aparezca y ataque a la gente. Ella metió su mano en la bolsa de cuatro dimensiones y arrojó la que había agarrado. Un pequeño trozo de tela que estaba doblado. Pero, a medida que se extendía, el área creció, y cuando sopló las nubes oscuras y se alejó flotando, fue suficiente para cubrir el círculo mágico. En el centro también se dibujó un enorme círculo mágico circular. Venir. Oh caballeros de Camelot. El círculo mágico brilló. Algo saltó fuera de él. Crunch 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 crunch. Lo que aterrizó en el suelo fueron unos 50 soldados esqueléticos armados. En el centro de ellos, uno de ellos levantó su espada y gritó. Nosotros, la guardia del rey de Camelot. Hemos respondido a su llamado. Es Honni, al mando de un ejército de Knink Skeletons, un ala de los Round Table Knicks. Necesitamos apoyar la eliminación de los Elder Goals enemigos y sus amigos y la evacuación de todos los residentes. Como desees. Delta, hecho, dispersense y mantengan alejada a la gente. El resto de ellos, purga. Oh. Con un rugido, resonó el sonido de clics y dientes chasqueando. Los soldados esqueléticos cargaron hacia adelante, formando una formación más rápida de lo que los confundidos Elder Goals podían atacar. Sin embargo, los Elder Goals aparecieron uno tras otro. Podrá ver que no son los únicos que tienen la capacidad de hacer esto. Naturalmente, esto estaba dentro de las expectativas de Charlotte. Desde la gran tela que flotaba en el cielo arriba, otra gran sombra cayó de la gran tela. No es solo cuestión de tiempo antes de que llegue al punto en que pueda tenerlo en sus manos. Gigan, por favor destruye el círculo mágico de invocación del enemigo. Sí, vale. Sin prestar atención al anciano Goul que le había mordido la pierna, Gigan cruzó las manos y se levantó. Su puño brillaba. Terremoto. Al mismo tiempo que giraban hacia abajo, los soldados esqueléticos saltaron. La tierra tembló con un ruido sordo. No voy a ser el único que puede hacer esto. La gente que los rodeaba no podía mantenerse en pie y se caía de culo. Incluso si lo destruyes, los demonios no desaparecerán. Es diferente de un círculo mágico de invocación normal. De todos modos y Charlotte dio la orden. Quedan unos 60. Entonces, damas y caballeros, es hora de limpiar el exceso. El golem gigante y la élite de los soldados esqueléticos respondieron con un rugido, un rugido resonó. Centini está traduciendo esta novela. Hemos hecho nuestro Patreon. Justo antes de que comenzara la revolución. El escuadrón de secuestros de Lucianell Sensei había rodeado su edificio de investigación. El príncipe Rías y la princesa Mariana están haciendo algo extraño con su fórmula mágica. El líder de la tropa escondido en el bosque frunció el ceño al escuchar el infieme. Por la forma, es una estaca para romper el hielo. Si el objetivo era destruir la fórmula mágica, deberían haberla ejecutado de inmediato. ¿Y si sabes que la destrucción puede activar otras artes mágicas? Si es así, ¿cómo lo supo? En primer lugar, los dos no serían capaces de hacer ni una sola estaca roca con su nivel de magia. ¿Deberíamos suponer que fue hecho por un mago de alto nivel y que solo se les pidió que mantuvieran su magia? ¿Qué pasa con el escuadrón que los asesinará a los dos? No había señales del oficial de vigilancia. Para empezar, es una unidad encubierta. Si no se comunican con nosotros, no lo sabremos. Bueno, se mudarán más tarde que nosotros, así que ni siquiera están mirando. El escuadrón de asesinos aprovecha el caos que ha iniciado la revolución y los Elder Gouls se han desatado para asesinar al príncipe y la princesa. El método es herirlos e inmovilizarlos y dárselos de comer a los Elder Gouls. No se deja evidencia y se tiene mucho cuidado de no dar a la gente la impresión de que el asesinato ocurrió primero. Envíalos a ambos a la fórmula mágica, por si acaso. Si el escuadrón de asesinos se mantiene al margen, evitaremos que lo destruyan. Regresarás a mí cuando hayas logrado tu objetivo. Los dos hombres que estaban presentes fueron seleccionados y salieron corriendo, amortiguando sus pasos. Bueno, ¿cómo es el objetivo de mi escuadrón? Está arriba en una habitación. Mi asistente y Art Zenkis están en la misma habitación. Eso es desagradable, suspira el capitán. Está dentro del ámbito de la posibilidad, pero existe la posibilidad de que Black Warrior aparezca a su alrededor. ¿Han llegado las tropas para encargarse de eso? Sí. Los recogeré cerca de la entrada principal. Bueno. El plan C es su plan de ataque. Cuando aparezca el guerrero negro, usa esa unidad para alejarlo del objetivo. Recuerde, la adquisición de objetivos es nuestra máxima prioridad. Ja. Te lo digo todo. Lucifer te bendiga. MMM. Lucifer te bendiga. Sus hombres se dispersaron. El comandante de la unidad saltó sobre un árbol alto y se quedó mirando el edificio de investigación. Después de un momento, su oído mejorado captó el sonido de una explosión en la distancia. Que comience la revolución. Cuando levantó una mano, varias sombras atacaron el edificio de investigación. ¿Me puedo ir a casa ahora? Art preguntó una copia de Art C, aturdido en el sofá. Seguro. Solo necesitas dejar tus herramientas mágicas ofensivas sobre la mesa. Tiarieta sonríe con su plato y su taza. Detrás de ella, Porcos retiraba los libros desparramados y otras cosas. Es algo bueno que no voy a poder salirme con la mía. No puedo simplemente entregarlo. No es solo cuestión de tiempo antes de que lo tengas en tus manos. Naturalmente. Si hay un misterio, es trabajo del investigador descubrir cuál es. Hablando de misterios, me gustaría saber más sobre ti. Has estado de mal humor últimamente. De hecho, he oído que estás mucho peor que el primer día. ¿Qué? ¿Una pizarra limpia? ¿Por qué te ves tan feliz? Bueno, todavía está sólidamente calificado como el equivalente de una clase A en el primer año. Estoy seguro de que podrás ascender en el próximo cambio de clase, entonces, ¿por qué estás decepcionado esta vez? Me pasaron muchas cosas, ¿sabes? Uh, y fue entonces cuando dejé escapar un profundo suspiro. Jadear. Las ventanas fueron rotas. ¿Eh? Art C fue volado por el impacto directo de una bala ligera. Terribó la mesa larga y las sillas detrás de él y lo enterró en ellas. Justo cuando me lo estoy pasando bien. ¿Quiénes son ustedes? Uno o dos hombres y mujeres con capas negras irrumpen por las ventanas. Rodean a Tiarieta y dos de ellos se acercan a porcos y le tiende la mano. Es justo antes de que se active la magia. Usted debe ser la profesora Tiarieta Lucianel. Debes venir con nosotros. Un hombre que parece un capitán entró tranquilamente después y le dijo con frialdad. ¿Me estás invitando a salir? Iré contigo a donde quieras ir si estás dispuesto a entretenerme. Por lo tanto, sería bueno que me lo hicieras saber primero. Nos estamos quedando sin tiempo. Te diré a dónde vamos. Eres un tipo aburrido. Es muy poco probable que puedas hacer algo al respecto. Sin embargo, incluso si te niegas, estoy seguro de que te obligarán a ir con ellos de todos modos. Entonces, ¿por qué poner a porcos-san en peligro? Sí, Sensei y sí, no te preocupes por eso. Este patrón no le costará la vida si lo sigue. Es solo Tiarieta encogió los hombros y dijo. Tu primer movimiento fue muy malo. Fue un error enojarlo. Auge. Después de la explosión, un hombre con rango de capitán salió volando. El chico se puso de pie, empujando a un lado la larga mesa y la silla colapsadas. No duele, pero me sobresaltó. ¿Qué estás haciendo de repente? Dos o tres disparos seguidos, el arma mágica en su mano estalló en fuego. Aunque no era el viento al que apuntaban, las balas mágicas desviaron su trayectoria y atacaron a los intrusos como si estuvieran vivos. Porcos-kun, corre. ¿Eh? ¡Ja ja! Tiarieta tomó a porcos de la mano y salió al pasillo. Art-C lo siguió, disparando su arma salvajemente. No, es increíble. Es bastante potente y preciso. Y, no parece que estés usando magia. Sin embargo, hay un límite en el número de balas. Quiero decir, ¿por qué no sales corriendo? Hemos establecido un perímetro para detectar intrusos. Parece que son los únicos en el edificio. Así que deben estar rodeando el exterior. Así que vamos a interceptarlos adentro. Dado que no sabemos cuántos de ellos hay, no es seguro. Entonces, usaremos la ruta de escape secreta para escabullirnos. ¿Por qué estás haciendo eso? Es romántico. Art-C pensó que se llevaría bien con su hermana. Eres mucho más guay de lo que pensaba. Me sorprende que no te hayas lastimado, pero eres demasiado entusiasta. Es sólo mi personalidad. ¿Estás seguro de que puedes vencerlos? No, yo también soy débil. Bueno, preferiría si pudiera escapar. No puede evitar la sensación de que se siente incómodo con su respuesta insegura. Inexplicablemente, sigue siendo extraño. Sus habilidades físicas son inferiores a las del día en que lo conocí. Y, sin embargo, su fuerza defensiva está a la paro incluso mejor que la del martillo de guerra que sacude la tierra. Ese ataque anterior, si fue Batasio por Coscun, habría muerto. Además, a pesar de que el arma mágica era de primera categoría, no parecía estar otorgándose ningún poder mágico. Todo está desequilibrado e inexplicable. Ya sea que se trate de herramientas mágicas defensivas u ofensivas, es razonable suponer que las da él, sin embargo, según la información de la máscara blanca, el propio Art no pertenece a Waze o Ulocamelot. Según mi investigación, la máscara blanca es definitivamente Charlotte Zempis, la hermana de Art. Si ese es el caso, ¿por qué Art actúa como si no estuviera relacionado directamente con Shiva? Más bien, su relación es la más fuerte entre ellos, y no quieren que te des cuenta de eso. Veamos qué tiene que decirnos todo este alboroto. Quiero decir, ¿qué está pasando ahora? Corrió escaleras abajo y entró en un pasaje secreto escondido en el piso de la cocina. Corrió directamente por el pasillo del sótano y salió al bosque. Hay varias trampas en el edificio y en los pasajes subterráneos. No podrán rastrearnos de inmediato. Pero, ¿a dónde vamos desde aquí? Un lugar lleno de gente. Si un estudiante se lastima, un grupo de maestros curtidos en la batalla vendrán corriendo en masa. ¿Qué? ¿Vas a usar a un estudiante como escudo? No podemos darles la espalda. Mi vida es más importante para mí que todo. Sensei, ¿sigues siendo profesor? Porco Sensei, es un poco tarde para eso. Vamos, vamos, date prisa o te alcanzarás. Los dos lucharon por mantenerse al día con ella mientras felizmente avanzaba zumbando. Sin embargo, cuando saltaron a la intemperie, Tiarieta se detuvo repentinamente. Sensei, ¿qué es esto? Bueno, soy la persona equivocada para preguntar, pero, es un caos. Está lleno de deformidades humanoides de cuerpo oscuro y griega. Corazón Kun. Estás aquí. En serio, dame una mano, por favor. Hubo tres estudiantes que lucharon contra ellos, y fueron los únicos que pudieron. Cementerio comunitario en el oeste. Mismo tiempo que cuando comenzó la revolución. Ha comenzado. Un gran círculo mágico circular surgió en medio de una fila de lápidas. Los que vinieron a visitar la tumba y los limpiadores observan la transición con calma, aunque sorprendidos. Ninguno de ellos parecía estar huyendo. Gente pacífica. Vamos a tener una pequeña sorpresa para ti. Frey se escondió detrás de una lápida y se quitó el uniforme de sirvienta. Se perdió por un momento pero dejó su ropa interior intacta y salió al pasillo. Su poder mágico aumentó. Las llamas envolvieron su cuerpo. Las llamas del remolino crecieron y finalmente explotaron. Apareció un enorme lobo pelirrojo. Humanos, si no quieren morir, aléjense de ahí. Con un ladrido y un grito, los que estaban cerca del círculo mágico huyeron para ser los primeros en escapar. Los preparativos están completos. Lo único que queda por hacer es destruir el círculo mágico. Mientras observaba las deformidades negras aparecer una tras otra, Frey abrió mucho la boca. Una bola de fuego nace en una boca lo suficientemente grande como para tragarse la deformidad de un solo trago. Voy a extinguirlo todo junto. Infierno. Se disparó un proyectil de fuego. El objetivo estaba en el medio del círculo mágico circular sin duda. El sonido de la explosión rugió y el fuego industrial quemó el suelo con ambas deformidades. Los marcadores de las tumbas fueron volados por la explosión. Estupefacto. El suelo que había sido fuertemente excavado todavía estaba ardiendo y quemado. La deformidad y el círculo mágico habían desaparecido sin dejar rastro. Lo cual, si estás luchando, te ayudaré. Cuando estaba a punto de usar su magia de comunicación para buscar otras apariencias, recibió una comunicación de otro lugar, por el contrario. ¿O eso? ¿Es esto lo correcto? Vamos, hermana, date prisa. Vaya, lo sé. Pero, se supone que esto es lo correcto, pero hoy podía oír voces, pero no se mostraba nada en la pantalla que aparecía frente a ella. ¿Ey, Pia? ¿Eh? Esta es Mariane. ¿Me escuchas? Sí, puedo oírte. Las imágenes son... Bueno, está bien. Ustedes son los estudiantes colaboradores que mencionó Charlotte. ¿Qué está sucediendo? La respuesta fue tanto esperada como inesperada. Fracasamos en destruir la fórmula mágica. De repente, fuimos atacados por alguien y no pudimos mantener la estaca rota en respuesta al fuego, lo siento. Y luego, varios monstruos humanoides negros, ghouls mayores, aparecieron del círculo mágico. El número sigue aumentando. Los atacantes se han ido, pero estamos demasiado ocupados lidiando con los demonios para destruir su fórmula mágica. Está bien, estoy en camino. Estaré ahí. Estaré atento a las picaduras. ¡Ay! Pero, por favor, date prisa. Hay demasiados de ellos, y si se mudan al campus, los estudiantes se verán perjudicados y entonces, debes luchar para sobrevivir. Tienen la costumbre de saltar al anzuelo que tienen delante. No se moverán si tú y tus amigos sobreviven. Tos. Podía sentir la patética determinación. Frey se mete el uniforme de sirvienta y se lo mete en el vello corporal. Tendremos que darnos prisa. Correr a través de la capital real de esta forma causaría una conmoción. Sin embargo, es mucho más rápido que moverse cambiando a una forma humana. Frey pateó la tierra. No voy a poder hacerlo bien. Ciervo. Haz algo al respecto. Rías gritó mientras golpeaba la bola de fuego en la cara del decime. Oh no, no sé si puedes llamarlo de alguna manera. Hay demasiados de ellos. Y no disminuyeron en absoluto mientras se arrastraban fuera del brillante círculo mágico desde el borde de la desaparición. Más bien, estaban aumentando. Me pregunto si Artkun puede volar. De repente. No hay manera, yo, un mago de nivel 2, pueda volar. Las protecciones que cubren a Arutoxe no solo son protectoras, sino que también tienen las funciones de un traje de exoesqueleto y la capacidad de volar. Así que en realidad puede volar. ¿Pueden sostenerlo y volar? No puedo volar. Incluso si pudiera, es una idea terrible. 5 en total, si te excluyes. ¿Y quieres que vuele con él? Oh. Puedo hacerlo. Podría volar. Con tiarieta de espaldas, los hombres se acerraron a sus piernas, mientras que Iris y Marianne se acerraron a los brazos de Arutoxe. Sí, sí, sabía que serías capaz de volar. Tiarieta no escuchó la insistencia de Arutoxe de que no podía, y reunió a todos. Los Oops y Gouls se apresuraron, por lo que no tuvieron más remedio que saltar. Mi brazo izquierdo, preguntó Iris. ¿Pero es esta una buena idea? Si los Elder Gouls se van de aquí, el daño estará hecho. Respondió tiarieta. Todo está bien. Estarán bien. Sin embargo, si vuelan demasiado alto, se darán por vencidos. Quiero que mantengas la línea justo a tiempo. Los Gouls mayores estaban recogiendo paja justo debajo. Saltaron y apretaron los dientes en un intento de morder. Ja, Sensei. Un poco más arriba. Pueden variar de persona a persona. Mira a este tipo. Eso es mucho poder de salto. Me va a morder. Porcos y Rías no se inmutaron. Solo necesito un poco más de paciencia. La ayuda está en camino. Mariana lo animó, pero las cosas iban mal. No es una buena idea usar magia voladora. Sin embargo, eso no te hará ningún bien. Si te vas a callar y me das a Lucian, ¿te dejaré libre? El capitán enemigo que se suponía que había sido volado por el arma mágica antes había aparecido al otro lado del bosque. Él también está volando por el aire. Los otros compañeros están fuera del rango de visión del Elder Goul, pero probablemente estén desplegados y rodeados en el bosque. Con las manos llenas, Haruto C. llamó a su espalda. Profesor tía. Saca tu pistola mágica de tu funda y dispara al azar. ¿Este? ¿Puedo simplemente enganchar mis dedos y empujarlo? Pero, no sé si puedo manejarlo. Está bien. Realmente soy el único que puede hacerlo, pero ahora debería estar disponible para todos. Fue algo extraño de decir, pero sin decir nada, Tiarieta apretó el gatillo. Intentó apuntarle durante un rato, pero estaba muy lejos del hombre volador. HMPH, ¿a dónde apuntas? Yabuki. Sin embargo, justo cuando pasó junto a él, cambió de dirección con furia. No estoy seguro de que voy a ser capaz de hacer eso. Estoy seguro de que podrás averiguar más sobre esto. O tú. No funciona. Adelante, hágalo, profesor a tía. El hombre se autorrefuerza y mejora su defensa. Mientras se preguntaba cuántas veces no podría hacer mucho daño, Tiarieta continuó y apretó el gatillo dos veces. Las balas mágicas cambiaron su trayectoria y golpearon al hombre. Cada vez que se lanza, pero todavía no parece tener mucho efecto. HMPH, no veo cómo puede funcionar un ataque así. El hombre se dejó caer justo al lado de Arrutogze y lo miró. Allá. Gabri. Hey. El anciano Goul lo mordió desde abajo. No puedes esperar que vaya por este. Oh Dios mío. El hombre que fue arrastrado hacia abajo fue mordido por varios demonios y uff, ah, se convirtió en un Goul sin mirar. Su piel se volvió gris y merodeaba, sangrando por cada parte de su cuerpo. Su capa y su ropa estaban hechas trizas. Lo estás haciendo, Artkun. Fue la profesora tía quien lo hizo. Pero claro, eso es lo que pasa cuando te muerden. Definitivamente lo siento. Rías murmuró insoportablemente. Si esa cosa de ámbula por Royal Capital en grandes cantidades, incluso si el poder de combate de una unidad fuera bajo, si mantuviera su antigua forma humana, dudaría en atacar. Si sucediera mientras se trata de Elder Gouls, incluso un soldado sería tomado por sorpresa y asesinado. ¿Qué demonios se supone que debo hacer? Fue justo después de más murmullos. Retiro. Una voz resona en la cabeza de todos. El Arrutogze ganó altitud. Justo cuando los Elder Gouls estaban a punto de darse por vencidos y dispersarse. Una enorme sombra corrió hacia adelante, segando los árboles del bosque. Ah, ah, se supone que no, Iris dejó escapar una voz temblorosa. Fue Tiarieta quien se hizo cargo de las palabras. Llama Fenrir. Vaya, nunca había visto eso antes. Tranquilo, mortal. Estremecerse ante mi poder. Frey pateó el suelo y saltó. Cuando abrió su gran boca. Infierno. Se dispara una bola de fuego en el círculo mágico. Se produjo una gran explosión. El Goul anciano en el centro del círculo se convirtió en un pedazo de carne, y muchos otros también volaron. El círculo mágico perdió su luz y se perforró un gran agujero en el suelo. No estoy seguro si me he perdido algo. Está bien porque no es lo suficientemente desenfrenado, pero con mi apariencia, seré el blanco de mi punto ciego. El cuerpo de Frey estaba envuelto en luz. El enorme cuerpo se encogió de tamaño y cambió a una forma femenina. ¿Por qué estás desnudo? Rías se puso roja y miró hacia otro lado. Estoy seguro de que podrá encontrar mucha más información sobre este tema. Las orejas y la cola que habían estado ocultas por las protecciones de Arth ahora están expuestas, probablemente debido al efecto de su transformación en una forma de lobo gigante. Mi entrepierna zumba. Los Elder Gouls se acercaron mordazmente a ella, luciendo malhumorados. Miró hacia los cielos arriba, sin desear no haberlo hecho. Yo me ocuparé del resto. Ustedes quédense aquí y miren. Extendió sus garras en forma de gancho. Un brazo de Arruto C se vuelve ligero. Iris se paró y aterrizó en el suelo. Oye, allí, pelo blanco. ¿No me oíste decirte que te quedaras a mirar? No. No soy un hombre para pararme sobre tus hombros, pero déjame al menos cubrirte la espalda. No es necesario. Pero, no creo que puedas volver ahora. Mantente fuera de mi camino, pequeño. Frey dijo, pero tenía una sensación extraña. La calidad de poder mágico es diferente a la de las personas. ¿Es Iris o algún otro amigo de Arruto-sama de quien Liza estaba hablando? ¿Qué es esta sensación de que algo se me atasca en la garganta? Uf, me pica la cola. Ella cortó la cabeza del anciano Goul cuando lo atacó. Sin embargo, la inexplicable irritación no desapareció. Bueno, lucharemos juntos en el campo de batalla por ahora, presentémonos. Soy Frey. Sin embargo, no permitiré que me llames por mi nombre. Este es un nombre honorífico que me ha dado mi señor y Frey es un buen nombre. Sí, te queda bien. Oye, 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 no me llames noble, sí, sal de mi camino. Cortó las deformidades que la atacaron de nuevo, una tras otra con sus garras. Bueno, bueno, mi nombre es, lo sé. Mueve tus manos ante tu boca, Iris. Uh. ¿Por qué estás sonriendo tan feliz allí? Eres repugnante. Arruto-ce observó la masacre unilateral en los cielos con conversaciones extrañas. No quieres que me vaya, ¿verdad? Mientras piensa, recibe el arma mágica de ti Arieta. Está bien, las balas se reponen. Ese tipo, también te está observando correctamente. Luego, levantó su pistola mágica y disparó varias balas mágicas al bosque, y luego... Hay algunas personas increíbles en este mundo. ¿Este tipo no está tramando algo? Y cuando seguí a Giselote, la encontré reunida en secreto con un hombre en un hotel de lujo. Vaya, una aventura. No soy ama de llaves, pero lo vi. Estaba tan nervioso, y luego el otro tipo era un poco extraño. No pude verlo. Incluso con mi versión mejorada del cristal de Mija, el nivel mágico y los atributos de ese tipo son completamente invisibles. La única forma de deshacerse de él es tener una sala alrededor de la habitación, que también es muy impresionante, y no hay espacios en absoluto. Podría romperlo, pero eso significaría que la otra parte me notaría. No tuve más remedio que escuchar a escondidas desde el exterior con todo mi poder auditivo, pero sólo pude obtener información fragmentaria. Parece que están tratando de quitarle la vida al rey, y planean hacer una revolución hoy. Y además de eso, también van a secuestrar a la profesora tía. Es un gran problema, ¿no? Ahora que vamos a hacer, deje las protecciones de monitoreo en Giselote, quien se quedó en la habitación. Decidí espiar los movimientos del hombre. Sin embargo, después de que el hombre salió con la criada, ¡oh! Giró la cabeza. Su conversación era demasiado pequeña para entender. Mientras tanto, a la doncella le crecieron alas y se fue volando. Entonces, la sala está en el cielo con ella. Aparentemente, la sirvienta parece ser más grande que el hombre, así que apunté a la sirvienta y la seguí. No te aburriré con los detalles, pero fue algo lo que se escapó. Obtuve el botín, pero no quería comenzar una revolución mientras lo perseguía, así que no tuve más remedio que regresar a la capital. Entonces, me he estado moviendo aquí y allá, tratando de mantenerme fuera del camino de Charo mientras estoy en segundo plano. El cielo sobre la capital. Estoy observando la situación con una serie de protecciones con forma de plato flotando a mi alrededor. Por supuesto, no solo estaba mirando, también estaba activando las diversas protecciones que había plantado cuando era necesario. La pared de hielo de Lisa, ¿no le falta un poco de fuerza? Reforcémoslo por si acaso. Y. Charo suena divertido. Sin embargo, ¿podrá llamar a Johnny a los demás a tiempo? En caso de que los demonios también salgan por aquí, los soldaré un poco para asegurarme y se llama el anciano necrófago. Estoy ganando tiempo mientras retengo a esos tipos que se arrastran con las protecciones invisibles. Estoy seguro de que podrás averiguar más sobre esto. Voy a la academia a ayudar, ¿verdad? No voy a poder hacerlo bien. ¿Vas a dar una vuelta por la ciudad? Bueno, ahora que lo mencionas, cuantos menos testigos, mejor. Voy a enviar un montón de protecciones para engañar a todos los que van de compras o regresan a casa del trabajo. ¿Eres bastante bueno en eso, no es así, Rías? Podrás encontrar mucho más de uno. Pero, como era de esperar, hay demasiados. La fórmula mágica de la academia se activó por completo debido a extrañas interrupciones y otras cosas. Era imposible destruirlo y se convirtió en la zona más peligrosa. Como excusa, había un escuadrón misterioso que apuntó a Rías y su hermana Mariane, por lo que llegamos un paso demasiado tarde en el proceso de eliminarlos desde lejos. Soy un cuerpo. No se puede evitar. Sin embargo, eso no significa que no voy a ser mordido por alguien. No significa que voy a ser yo quien salga y los salve. No quiero interponerme en los esfuerzos de Charles. Están haciendo todo lo posible para mantenerse fuera de la vista. Los Elder Ghoul se están acercando desde el punto ciego de Rías enrollados por las protecciones invisibles. Con el fin de ganar tiempo para que la hermana mayor Mariana lanzara su magia de apoyo, ralentizó al demonio que la atacaba desde el frente con una protección viscosa. Iris se dio cuenta y pateó a ese tipo. Veo. Así son cuando están en un estado grave y desesperado. He estado pensando en esto como una oportunidad para observar con precisión la fuerza de los mejores chicos de la academia, además de no querer molestarlos. Los miro y pienso. ¿Así es el nivel de los estudiantes? Honestamente, con esos tres tipos, siento que incluso yo podría manejar fácilmente un ataque sorpresa, y mucho menos uno frontal. De todos modos, me hubiera gustado ver a los guardias realmente serios. Quiero saber cuánta diferencia de fuerza hay entre ellos y Lisa y Frey. Ups. Mi copia ha llegado. Necesito reabastecer su arma mágica. Pude hacer que se reunieran con Rías y los demás gracias al buen trabajo de guiar a la profesora tía. No quería perderlos si nos dispersábamos aquí y allá. Me alegro de que Frey también esté aquí. Ya no tenemos que preocuparnos por Lisa, Charlie y los demás, y el resto me di la vuelta y le dije. Eres el único, y... Había un hombre allí, temblando y mirándome. Es un noble apuesto llamado Baronagos. Pero, este tipo también es inconmensurable en términos de fuerza, aparte de su nivel de magia. Es demasiado peligroso ir cara a cara. Es una buena idea pasar un buen rato con ellos. Fue un ataque sorpresa. No coloqué ninguna protección ni nada por el estilo, así que ella no me notó, y puse protecciones de restricción en forma de anillo alrededor de su cuello, cintura, muñecas y tobillos, y luego la atrapé. Era más fácil que la otra mujer. Pero, este tipo es realmente débil, no es así. Di algo. No has dicho nada desde que te atrapamos, ¿verdad? ¿Qué es eso que se llama el derecho a permanecer en silencio? No sé si existe tal cosa en este mundo. Me abanicé con el objeto en mi mano, preguntándome qué debería hacer. ¿Qué pasa con los mercúmenos? ¿Oms? Finalmente habló. ¿Oms? Ah, el dueño de esto. Dejo de abanicarme. Estoy sosteniendo las alas negras que parecen de murciélago. Se los arranqué a la mujer. Ella se escapó de mí al final, pero no tiene sentido responder honestamente. Esto es aquí. Lo resolverás. Agos se muerde los dientes posteriores con un mugiri. Nacido de un dios demonio, Mercúmenes. Entonces eres un demonio después de todo. ¿Qué es eso? Nunca había escuchado esa palabra antes. ¿De qué demonio nace? ¿O evolucionaste de hombre a demonio como yo? ¿De qué está hablando este chico? Eh, cállate ahora. Pero, no hay nadie que se interponga en el camino del regreso del dios demonio de mi maestro, Lucifer. Puedo imaginar. MMM. Para resumir la historia, te has tomado la libertad de quedarte. Hay algo parecido a un dios llamado dios demonio, y estos tipos están tratando de revivirlo. Y parece que o los demonios nacen de los demonios o las personas nacen de ellos. No entiendo. No puedo entenderlo pero, es una pena. Puedes pensar que has interferido con éxito, pero la revolución ya ha terminado. Cuando asesinaste al rey Gircortea en el primer intento. La controversia que siguió fue un espectáculo secundario. Por lo tanto, no importa lo que hagas y MMM. Sin embargo, el rey está vivo. ¿Qué? Así que es por eso. El rey está vivo. Hice lo mejor que pude para escuchar sus reuniones secretas con Giselote. Estabas planeando matarlo cuando tuviste tu reunión en el palacio. Entonces, fui a la reunión primero, después del ajetreo y el bullicio con el demonio femenino. Luego, había un tipo que obviamente no era un ser humano en la mezcla. La atmósfera es diferente a la de los demonios y los demonios, así que puse una barrera protectora contra los otros participantes. Y luego, ese algo de repente se autodestruyó. Sin embargo, las personas que están protegidas por mis pupilos están a salvo. Incluso ahora, han sido trasladados a otra habitación en el palacio y todavía corretean. Estoy seguro de que mis protecciones pueden no haber sido suficientes para protegerlos, pero el rey y otros nobles y sus jefes se habrían empacado con magia defensiva y ropa formal. Entonces, tuve mucho tiempo para salir ileso. Cuando le mostré a todos en vídeo lo bien que lo están haciendo. Bah, tonterías. La magia explosiva aplicada a ese homúnculo también era una técnica para romper las defensas mágicas. Es algo poderoso que puede destruir incluso la clase más alta de rituales defensivos que tiene la familia real. ¿Y por qué es eso? En realidad, por otro lado, no habría tenido sentido para un mero pupilo. Quiero decir, ¿qué es un homúnculo? ¿Es él o alguien más que no lo sabe? ¿Puedes identificar una cosa que ha sido elaboradamente moldeada para parecerse a una persona? ¿Qué demonios eres y entonces, supongo que eso te convierte en una especie de copia de mi androide? Sí, el ambiente era muy similar. Mi copia no tenía ningún poder mágico en absoluto, pero creo que el homúnculo lo tenía allí. Lo intentaré la próxima vez. Sea como fuere. Ahora, me vas a contar muchas cosas. Demonios, demonios, brujas, resurrección y todo eso. Agos rápidamente se puso a full. Si te lo digo, me dejarás libre. Son los ojos los que están manchados de expectativa mientras están asustados. Eres un tipo de piel dura después de todo lo que has hecho. Estoy seguro de que te alegrará saber que no soy el único. Solo quiero información eso es todo. No quise matarlos, de inmediato. Es solo que todos son tan vagos y misteriosos. Si no conocemos sus niveles y atributos mágicos, estaremos en problemas si surge algo similar en el futuro. Es por eso que necesitamos jugar con su cuerpo y convertirlo en, un sujeto de prueba para medir su fuerza. Agos pareció ligeramente aliviado. Incluso tenía una leve sonrisa en su rostro. De alguna manera, parece que está pensando. Voy a escapar por la brecha, apelo. Entonces, hice el primer movimiento. ¿Qué? ¿Qué es esto? Mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo está destrozado. Ambos brazos y piernas fueron amputados. También partieron el torso en dos desde la cintura. Por supuesto, también le cortó la cabeza. Pero, todo está conectado, eso es lo que le hice al cuello de Giselote. Agarré un puñado del cabello de Agos y escondí el resto de su cuerpo en un misterioso espacio-tiempo. ¿A dónde fue mi cuerpo? No te preocupes. Estás vivo. Así que tendrás que ser amable conmigo. ¡Ay! Agos respondió con un chasquido de dientes. Has envejecido como si tuvieras unos 20 años. Bueno, acabemos con esto, ¿de acuerdo? Charles, Lisa y Frey, están todos locos. Tengo que atraparlo. Tomé la cabeza de Agos y volé al Palacio Real. El rey Gircortea estaba escondido en su habitación. Una misteriosa explosión ocurrió durante la reunión. Según los informes, también hubo disturbios por un brote de demonios en la ciudad. Uno debería sospechar que las dos anomalías están relacionadas de alguna manera. ¿Quién y por qué diablos estaba pasando esto? Sin embargo, las preguntas son infinitas. Estoy, como puedes ver, vivo e ileso. HMPH, principalmente porque Giselote estaba tratando de matarme a mí y a los señores supremos de la aristocracia. Sin embargo, su plan falló. También confirmó que Marianne, que era una preocupación, estaba a salvo. Ella aún no ha regresado al Palacio Real, y se están ocupando de las secuelas en la academia. El hecho de que esté trabajando con Rías crea otra preocupación, pero también es menor. Dios aún no me ha abandonado. Este no es un dios hechizante. Estaba convencido de que aún contaba con la bendición de la mija, la protectora del reino. Esta debe ser la oportunidad que me han dado los dioses. Girc exclama como para inspirarse. Harán de Giselote una mujer muerta. Oh, no hagas eso. Es demasiado pronto. ¿Eh? Miró a su alrededor a la extraña voz que sonaba como múltiples voces superpuestas, y antes de darse cuenta, había una silla en el medio de la habitación y alguien estaba sentado en ella. Todo en negro. Incluso su cabeza estaba oculta por un casco negro. Guerrero negro, el que se llama Shiva. Ese es el rey para ti. Tú sabes lo que haces. ¿Por qué lo haría si? ¿Estás aquí? He traído al cabecilla de todo el lío. Girc miró lo que había sacado de debajo de la silla y dejó escapar Lu. Es una cabeza viva. No, solo la cabeza, pero estaba viva. Se tambaleó y repiqueteó y castañeteó los dientes de miedo. ¿Es ese el varón Balavos? No ves la valentía en su rostro, pero era él. Parece que quería apoderarse del reino matándote a ti y a tus señores aristócratas. Giselote fue parte de eso. ¿Qué? Te dije que esperaras. Vine hasta aquí para decírtelo. Solo hazlo en mis términos. ¿Qué pasa contigo? Estaban conspirando para asesinarme. Soy el símbolo de nuestra nación. Soy el rey. Callarse la boca. ¿Piensas en ti mismo como siempre, no? Siempre lo mismo. Él nunca ha conocido a esta persona antes. ¿Es alguien que él conoce? Pero, si era tan bueno como los rumores, no podía pensar en nadie que fuera aplicable. Te dejaré tomar tu recompensa. Sin embargo, primero debes disculparte conmigo, el rey, por cualquier falta de respeto que me hayas causado. Shiva se rió entre dientes. Realmente no has cambiado en absoluto, ¿verdad? Bueno, tú eres el rey, lo sabes. Sin embargo, no me malinterpretes. Pero no cometas el error de pensar que tengo que mantenerte con vida. Si descubro algo sobre ti, te cortaré la cabeza. Tú, con dos condiciones. No debe acusar a Giselote de un delito. Eso es un desastre para el país. No querrás que las cosas se salgan de control, ¿verdad? Girk se muerde los dientes traseros, grrr. La otra cosa es que no te involucres con los tipos que lucharon contra los demonios en la ciudad. Y no intentes averiguar quiénes son o dónde están. Si lo sabes, no hagas nada. Hubo un informe de un lobo gigante galopando por la ciudad. Oye, oye, no trates de averiguarlo por mí. Shiva se puso de pie y sin contemplaciones se acercó a Girk. Oye, alguien. Alguien ayuda. Tenemos un intruso. Hola. No sirve de nada. Nadie puede oírnos fuera de la habitación. Un dolor agudo golpea su hombro izquierdo. Mi brazo, mi brazo. Con un borrón, su brazo izquierdo se cayó. Pero, no brotó sangre. Shiva recogió el brazo caído y lo presionó contra el hombro del rey. G. Ah, eso. En el momento siguiente, los brazos que deberían haberse separado se volvieron a unir. Apareceré en cualquier momento. Si rompes tu promesa. La próxima vez Shiva puso sus dedos en su propio cuello y lo acarició hacia un lado. Como dijo antes, tenía la intención de cortarle la cabeza. Oh, sí. Sé amable con tus hijos, ¿de acuerdo? Incluso si tienen la sangre de la mujer que odiabas. Con eso, Shiva se fundió en la oscuridad. Giselote caminó rápidamente a su habitación en el palacio separado. La revolución había fracasado. Tanto el rey como los señores supremos de la aristocracia están vivos, y cada demonio que fue liberado en la capital real ha sido exterminado por alguien más. Él viene, él viene por mí, la premonición pronto se haría realidad. En el momento en que entró en la habitación y encendió la lámpara, una sombra negra se extendió sobre el sofá, sosteniendo la cabeza de balados bajo su brazo. Yo. Mucho tiempo sin verlo. La voz que no había escuchado en cinco años hizo que su cuerpo temblara incontrolablemente. Giselote involuntariamente puso su mano en el cuello. No tengas tanto miedo. Si eres consciente del hecho de que lo has hecho, eso no es un problema. Lo he dicho antes. A él no le importa si estás listo para el trono o no. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? No investigue sobre las personas que lucharon contra los demonios en las calles. No tengo ningún interés al respecto. Estás mintiendo. Ibas a usar a Rías para descubrir quién soy. ¿Cómo lo supiste? Rías no habló. Te dije que te estaría observando todo el tiempo. Podría ser verdad. Pero, si perseguimos a Rías en este asunto, entonces y solo entonces Shiva lo detectará. ¿Y tiareta y qué fue? Esa mujer tiene un nombre largo, ¿verdad? A ver, es profesora de magia antigua en la academia. Renunciar a ese. Una vez capturado varón Agos, nuestros planes quedan expuestos. Una vez que hemos sido clavados, no podemos hacer nada más. Entiendo. Entonces, rogó Giselote, dejando a un lado su orgullo. ¿No es eso suficiente? Tienes que hacer algo con este collar. ¿Por qué? Se supone que debes ponerle un collar a un perro indisciplinado, ¿verdad? Uh, mira lo que has hecho, mujer. Eres un pedazo de mierda, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo diría. Shiva dijo con desdén y se puso de pie. Eso es todo lo que tengo que hacer. Hasta entonces. Lo mismo de antes. Shiva desapareció muy fácilmente, de hecho, desapareció muy fácilmente. Mercúmenes estaba acurrucado en posición fetal en lo profundo de una cueva en las afueras de Royal Capital. Sostuvo su cuerpo en sus brazos y trató de controlar su temblor, pero no se detuvo. ¿Qué es esa cosa ahí? El miedo se apoderó de todo su cuerpo. ¿Qué es esa cosa ahí? Acabábamos de salir de Royal Capital y volábamos hacia el sur cuando me recorrió un escalofrío. Antes de que pueda siquiera pensar en ello, la magia en ella toma una acción evasiva urgente. Fue creada por Lucifer, el dios demonio, para especializarse en supervivencia. Hasta la resurrección del creador, su misión era vivir y lograr su objetivo, sin importar lo desesperada que estuviera. Podía sentir que las protecciones que continuaban desarrollándose se habían roto. Cuando giró su cuerpo en esa dirección, vio a alguien cuyo cuerpo entero estaba teñido de negro. Hiciste bien en evitarlo. Pensé que no te habrías notado desde fuera de las protecciones. Usted no es y el guerrero negro. Inmediatamente lo identificó como el hombre que se hacía llamar Shiva. Pero, esa cosa es. ¿Qué y qué es? Esa extraña magia que sale del bosque y, imposible. Una anomalía que solo podía reconocerse porque era Mercúmenes, un demonio especializado en supervivencia. Este es un orden de magnitud diferente. Este es un reino que no puedo alcanzar. No se suponía que eso fuera no había más remedio que huir. Se enfrentó a un ser tan poderoso. Ella se agalló. Vertió todo su poder mágico en vuelo y planeó su escape más allá de la velocidad del sonido. Pero. Ah, espera. Una la fue agarrada. No, algo se le quedó pegado. No dejes que se escape. Se llama goma elástica. Se dice que las protecciones elásticas de goma duran una vez que se colocan, y no importa cuánto lo intentes, no se desprenderán, eso, ¿eh? Arrancando las alas. Su velocidad de vuelo se está desacelerando, pero ahora es buena. Ella quería dejar este lugar de todos modos. Demasiado bueno para ser verdad. MMM, no quiero dejar Royal Capital por más tiempo, y supongo no tengo elección. Vamos por el otro. Sin alivio de tal soliloquio, Mercúmen esboló frenéticamente, sin alivio. No se sentía viva. Cautelosa de la persecución, deambuló por el bosque, sin pasar por las montañas, escondiéndose en medio de la nada antes de encontrar una cueva y saltar. ¿Cuántas horas habían pasado? Puede pasar días y no sentirse cómoda. Ya no puede ser ella misma. La gran cantidad de magia a la que ha estado expuesta la ha roto. Este es un resultado irónico de su especialización en supervivencia. Ya no puede dedicar toda su energía a la resurrección de Lucifer, su madre biológica y el dios demonio principal absoluto, porque ya no puede hacerlo. Ahora que ha visto eso, no hay nada que pueda hacer al respecto. El guerrero negro, Shiva. Fue un error pensar que era un demonio o alguien cercano a él, y ese fue el error. Esa cosa, ese poder mágico, sí. Una existencia que puede superar tanto a los humanos como a los demonios. Hasta donde ella sabe, el más cercano es... Dios. Dios. Dios.